¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Les saluda Juan José Martínez directamente desde Ciudad Lerdo, Durango, México en una emisión más de martes de fondo de Maratón TV para este 21 de marzo del año 2023. El día de hoy ha entrado oficialmente la primavera y bueno en algunas partes de aquí del norte, algunas del norte de México generalmente ha estado muy frío así que no parece para nada primavera, bueno parece que esta onda gélida ya se está retirando. Vamos a ver cómo estamos en las conexiones el día de hoy amigos, déjenme entrar aquí a mi teléfono para ver cómo estamos, parece que ya hay gente que está empezando a conectar, estamos iniciando exactamente 10 minutos antes de las 8 de la noche para que la gente vaya tomando su providencia y sobre todo también vaya preparándose para este programa, esperemos que sea de su agrado y sobre todo que platiquemos entre toda la gente amante del atletismo de fondo, platiquemos el día de hoy sobre lo que nos apasiona, lo que es el maratón, el medio maratón, otras competencias, 5, 10 kilómetros, todo lo relacionado con el atletismo de fondo, vamos a ver cómo estamos y hay gente que está conectando, Carlos Olivares, Baltasar Hernández, Randy Vázquez, Humberto Ibarra también está conectado por ahí, Jorge Francisco, Enrique García, Mario NB, Juan Manuel López, sigue la gente conectándose el día de hoy y bueno vamos a activar rápidamente los comentarios para estar en perfecta sincronía con ustedes en interacción platicando, rápidamente encuentro la publicación del día de hoy, ya la encontramos y la activamos amigos y ya está, ya tenemos ahí 25 comentarios, vamos a ver cómo estamos en los comentarios, desde Temazcal, Oaxaca, Jacinto Pineda, manda saludos, Manu Ramírez de Milpa Alta, Jesús Torres de Saltillo, dice, profe, buenas noches, listo y viendo la final de béisbol, Raxo Salo, así está, bueno, Luis Pineda, un saludo al ingeniero Luis Pineda Rodríguez que siempre se conecta y siempre estamos en interacción con él, gracias por apoyarnos, Rolando Ruiz desde Las Vegas, tenemos a Ricardo Lezama de Balam Runners, está presente el día de hoy, de Zamora, Michoacán, éxito, dice en el programa Toño García, un saludo, Ismael Robledo, mándame saludos a Ismael Robledo, cómo no, Ismael, un saludo, no sé dónde estés, pero un saludo a Ismael Robledo, desde la Madrid, Coahuila, dice Aarón Barrios, saludos, José Antonio Chavarín, también, Siri Meléndez, presente aquí desde Apodaca, Nuevo León, le gusta el programa, Francisco Javier Picasso, dice, saludos de Saltillo, Félix Aguilar López, Bernard Gutiérrez, un saludo a Bernard, que bueno, fue artífice para poder obtener algunas imágenes de algunas competencias que estaremos platicando el día de hoy, él y su señor esposa, Carlos Murguía, de Zacatecas, Juan Trejo, también, profe, manda saludos, desde Tomatlán, Jorge Luis Ramírez, Ricardo Alvarado, desde Monterrey, Francisco Javier Picasso, y le hemos saludado, ya tenemos 214, a la licenciada Laura Oviedo, un saludo, ya, posiblemente no está viendo desde las tiendas de la YMCA, no sé si está en la Y o está en su casa, un saludo a Lau Oviedo, un saludo, Sergio Colín Castillo, también, Alfredo Mendoza, muchos saludos, profe, excelente programa, le gusta, a Efraín García, le gusta el programa también, bendiciones a todo ese Manuel Ito Rivera, saludos de Mascota Jalisco, Ulises García, Ulises, prepárate, porque este año, ojalá y puedas lograr la clasificación, Ulises, a la 10K Internacional de Maratón TV, que ya tenemos fecha, amigos, ya tenemos fecha, y va a ser el 12 de noviembre en San Luis Potosí, 12 de noviembre en San Luis Potosí, estaremos dando más datos al respecto. Bueno, Ulises García, desde Mascota, ya le hemos saludado, desde Hidalgo, Edgar Saavedra, saludos desde Bogotá, Colombia, dice José Vicente Galvis, Caica, uy, Colombia, por cierto, tuvimos una competencia nocturna, ahí que ganaron los hermanos López, ahí Sergio López, y también el otro hijo de Jacinto, corrieron muy bien, una felicitación a la gente, los López, los que son de allá de Paipa, Boyacá, Colombia, un saludo, Víctor César Tello Zagoya, dice, saludos viendo Maratón TV, en la estación de bomberos, un saludo, va a estar bueno el programa. Bueno, vamos a iniciar, amigos, con lo que tenemos el día de hoy, dice Juan Carlos Martínez, manda saludos, corredor Manolo Morales, Buenas noches desde Chiapas, Luis Salinas, desde Salinas Running Team, un saludo a profesor Salinas, muy bien, Carlos Vicente Montaño Durán, Marcelo Elías, y también, ¿a quién más tenemos por ahí? Bueno, vamos a iniciar rápidamente, amigos, con lo que tenemos el día de hoy, desde Poza Rica, Carlos Vicente Montaño Durán, y bueno, Pablo David López, bueno, vamos a quitar un poquitito esto, amigos, vamos a ver la lámina del día de hoy, que lo tenemos para el día de hoy, la lámina, vamos a ver rápidamente, amigos, las imágenes, bueno, el día de hoy, amigos, tendremos, martes de fondo, el 21K de Nueva York, que fue el pasado fin de semana, muy temprano, a las 5 de la mañana de México, transmitió el Canal 7, la ABC de Estados Unidos de Norteamérica, de Nueva York, Canal 7, el Maratón de Barcelona, 2023, un resumen corto, un resumen también corto de Los Ángeles, el 2023, del Maratón, del 21K Frontera, que agarró allá la nevada, ahí por sorpresa, algunos atletas, y el 5 y 10K de Supercompras, allí en Toluca, Estado de México, a una elevación de más de 2,200 metros, y bueno, allá la gente corriendo muy bien, el 5 y el 10K de Supercompras, con escenas impactantes de mi amigo y colaborador de Maratón TV, David Luna, que hizo el viaje a Toluca y tomó las escenas, gracias. Y bueno amigos, lo que tenemos el día de hoy, esperemos no alargarnos mucho en el programa, generalmente a veces cuando traemos mucho material se extiende, pero creo que hay cosas interesantes que platicar, así que amigos, como siempre les digo, vamos a iniciar rápidamente amigos, con el video introducción, comenzamos amigos. ¡Gracias! 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 Un saludo allá hasta Sudamérica a Claudio Gustavo, que sabemos que allá son 3 horas más tarde, así que es difícil que a veces que ven el programa en su integridad, pero bueno, agradeciendo a la gente de Sudamérica que nos están sintonizando el día de hoy, y bueno, es una producción de Maratón TV, y gracias a la gente que apoya este programa, hemos hecho una comunidad, como les digo, muy bonita de gente que nos gusta el atletismo, específicamente el atletismo de fondo, y qué bueno que estamos para platicar el día de hoy. Recuerden amigos que estamos completamente en vivo el día de hoy, y pues bueno, estamos desde Ciudad Lerdo, Durango, México, aquí al noreste de la República Mexicana, estamos en vivo. Recuerden amigos que martes de fondo, amigos, se transmite todos los martes, desde México a las 8 de la noche, tiempo del centro, para llevarles a ustedes carreras legendarias, también llevarles a ustedes lo más importante del atletismo nacional e internacional. Bueno amigos, vamos a iniciar rápidamente con algunas noticias, amigos, una mala noticia rápidamente, amigos, nos llega la información de que un competidor de Nueva Zelanda, uno de los hermanos Robertson, que son de los que se fueron desde muy jóvenes a vivir a Kenia, incluso uno de ellos ya se casó allá en Kenia, y bueno, su hermano Jake Robertson acaba de correr de manera excelente el medio maratón allá en Portugal, específicamente allá en Lisboa, y bueno, el día de hoy sale la información de que este competidor, Saint Robertson, aquí el que tengo aquí, este Saint Robertson, acaba de salir positivo, lo encontraron positivo también en la muestra B por EPO, y bueno, castigado 8 años, amigos, 8 años de castigo, recuerden que en el atletismo, amigos, no hay atajo, cuando lo haces de manera correcta, no hay atajo, y pues bueno, algunos resultados estaban sorprendentes de estos amigos, y bueno, ahorita han encontrado a Saint, a Saint Robertson, esperemos que Jake, que acabe de correr muy bien, el medio maratón de Lisboa, también no corre a los mismos pasos, y bueno, le dieron 8 años porque mintió, quiso justificarse con una justificación inverosímil, a veces son esas cosas infantiles, dijo que fue a buscar un doctor Keniata para que le pusiera la vacuna de COVID, y se equivocó y le puso EPO, eritropoyetina, por favor, o sea, hasta infantil ese tipo de resultados, y mostró algunos documentos ahí, apócrifos, lo encontraron y le dieron 8 años a este Saint Robertson, por utilizar sustancias prohibidas para el desarrollo deportivo de un atleta, en este caso el EPO, así que bueno amigos, hay que cuidarse con eso, porque eso no es legal amigos, hay que competir de manera justa, de manera leal, y sobre todo, aceptar los resultados, de acuerdo con tu preparación, y bueno, otro comentario amigos, es que este competidor etíope, Yomif Keyelsha, estuvo a punto de romper el récord mundial amigos, el récord mundial de 5 kilómetros, este Yomif Keyelsha, compitió allá en Francia, en un medio maratón, que también tuvo un 5K, y bueno, él estuvo allá, compitiendo Keyelsha, creo que por aquí traigo algunas escenas, vamos a ver si traigo aquí algunas escenas de Keyelsha, y bueno amigos, Keyelsha, aquí lo tengo aquí a mi, a mi derecha, digo así, a mi izquierda, o a su derecha de la pantalla, ahí está Keyelsha, se quedó a un segundo amigos, a un segundo, de romper el récord que tiene Berijo Aregawi, este corredor Aregawi, tiene el récord amigos, desde el 2021 en Barcelona, hizo 12.49, y este competidor, Yomif Keyelsha, su compatriota, hizo 12.50, un promedio de 2.34 por kilómetro, se quedó a un segundo de empatar, y a dos segundos de romper el récord, este Keyelsha, tremendo corredor etíope, y pues bueno amigos, se quedó a un segundo, y estuvo increíble, su ejecución el día, este fin de semana pasado, y bueno amigos, vamos a seguir, vamos a seguir rápidamente, antes de entrar en materia, recuerden que siempre tenemos que platicar amigos, sobre Marathon News, amigos, Marathon News, la revista que está de veras, en manos de todos los atletas, la gente que le gusta el atletismo de fondo, solamente comentarles, que esta es la portada de Marathon News, para el mes de marzo, está muy interesante amigos, se las recomiendo, para que entren, está en la plataforma Jumpu, y comentarles amigos, que esta revista, como ya lo vimos anteriormente, trae algunos resultados, de competencias nacionales, e internacionales, trae algunos reportajes excelentes, trae por ejemplo, resultados de la carrera de la Candelaria, que estuvo ahí, a principios de este año, allá en el mes de febrero, y pues bueno, trae algunas entrevistas, algunas fotografías interesantes, trae también de la carrera, amigos de los viveros, con algunas fotografías, algunos resultados, trae los etíopes, que ganaron el medio maratón de Guadalajara, también de manera excelente, algunas fotografías, un reportaje sobre nuevos zapatos, de New Balance, que ya vimos que el doctor Oscar Miranda, ya los probó, y dice que están excelentes, viene una biografía, de Citiali Cristian, la única corredora mexicana, que ha dado la marca, para estar en los olímpicos, y en los mundiales, 2023 y 2024 respectivamente, su entrenador Cristóbal, ahí está también, y bueno, vienen también otros reportajes, de lo que es ASICS, y muchas convocatorias, amigos, muchas convocatorias, para que lean, contacten, vean cuál es la que más le conviene, y en el caso de que quieran salir, pues bueno, puedan ir a participar, a diferentes lugares, de la República Mexicana, solamente tienen que entrar, a esta dirección, amigos, www.maratonnews.com, completamente gratis, léanla, se la recomiendo, amigos, vamos a continuar, pues rápidamente, amigos, vamos a ver rápidamente, lo que pasó, en el medio maratón, de Nueva York, recuerden que, ya con el cambio de horario, ahorita Nueva York, nos lleva dos horas, de ventaja aquí, al centro de la República Mexicana, y bueno, la competencia salía, a las 7 de la mañana, de Nueva York, estamos hablando, que era las 5 de la mañana, aquí en la ciudad de México, y la idea era, por rápidamente, sintonizar el canal ABC, canal 7 de Nueva York, para poder ver las imágenes, pero bueno, nos dimos cuenta, que también había, streaming, había, transmisión por internet, había YouTube, y había también, Facebook, y bueno, vamos a ver aquí, las escenas, de este, este medio maratón, allá en Nueva York, así que, corre video amigos, vámonos rápidamente, allá hasta Nueva York, esperemos que, la competencia, de veras, sea emocionante, para todos ustedes, en esta ocasión, y bueno, estamos viendo ahí, a Molly Hurdle, que después de embarazarse, y de dar luz, a su pequeñita, está de vuelta, nuevamente en los entrenamientos, tiene 38 años, tratando de, de hacerlo nuevamente bien, y bueno, aquí tenemos a la competidora, tratando, tratando de tener, una buena actuación, porque está regresando, a las grandes competencias, esta Molly Hurdle, esperemos que lo haga bien, en esta competencia, el día de hoy, y en este momento, está saliendo la competencia, de las damas, vemos ahí, a la competidora británica, a la izquierda, que es Jessica Juff, que está, tiene algunos meses, de casada, y pues bueno, está ya estrenando, también apellido, y rápidamente, vámonos, más adelante, vemos a Helen Ovidi, la kenyata, que vive en Estados Unidos, y entrena, bajo la supervisión, de Dejan Ritzenheim, del equipo, O.N., excelente ahí, bueno, me llama la atención, que esta compañía, deportiva de O.N., tuvo que desarrollar, todo desde Spikes, de zapatos, de puntas, para la pista, de zapatos, para el maratón, porque no tenía nada, al momento, que empezaron a firmar, corredores, ellos les pedían, con qué equipamiento, cuenta, cuenta, y bueno, aquí vemos, que a Helen Ovidi, ha estado compitiendo, muy bien, con estos zapatos, y bueno, ya le están haciendo promoción, para poder correr, el maratón, con ellos, cuando vemos aquí, una ficha técnica, de Molly Hurdle, han salido las damas, con Helen Ovidi, al frente, y vamos a esperar, la salida, de los varones, la salida, de la rama masculina, aquí hay un showdown, como le dicen, por aquí, un enfrentamiento, entre Cheptegay, de 26 años, medallista de oro, y poseedor de los récords, de 5 y 10 mil metros, contra Jacob Kiplimo, de 22 años, medallista de bronce, en los olímpicos, récord mundial, de medio maratón, con 57.31, uno más joven, pero parece, que en este momento, Kiplimo, le está ganando, de todas, todas, a Joshua, Cheptegay, vamos a ver, cómo lo hacen, el día de hoy, cómo se desempeñan, en esta competencia, y bueno, aquí estamos observando, que está todo listo, por México, está Juan Luis Barrios, ha sido invitado, yo recuerdo, todavía en 2016, 2017, vimos a Barrios, entre Cheptegay, y Galen Robb, que también Galen Robb, tratando de regresar, a las buenas competencias, a las buenas actuaciones, no le fue bien, en el pasado maratón, de Nueva York, y aquí tenemos, a Galen Robb, que dice, que todavía, puede competir, a buen nivel, mucha gente, le dicen, que ya está, para el retiro, pero tal parece, que este Galen Robb, dice, vamos a seguir luchando, se han escapado, dos damas, se han escapado, Helen Oviri, y el etíope Teferi, en este momento, han pasado, los primeros, los primeros kilómetros, los primeros cinco kilómetros, parece que en distancia, no alcanzo a ver, los números están muy pequeños, parece que pasaron en 16, o 15, 50, no alcanzo a observar bien, están muy pequeños, los números, y va Teferi, a la izquierda, y tenemos a Helen Oviri, muchos especialistas, lo he platicado aquí, con ustedes amigos, piensan que, que Helen Oviri, que va en este momento, al frente, mueve demasiado los brazos, y esto causa, un calentamiento corporal, es gasto energético, y por eso, no es eficiente, para correr el maratón, pero bueno, tiene un palmarés increíble, segunda, en el campeonato mundial, en los 10 mil metros, en 2022, segunda, en los olímpicos de Tokio, 2021, y bueno, medallista mundial, en este momento, van 25 con 39, y se han escapado, Helen Oviri, de Kenia, al frente, y Teferi, la corredora, Sembere Teferi, de Etiopía, tratando de no perder contacto, en el caso de los hombres, han salido con todo, y tenemos aquí, a este corredor, Chris Thompson, el británico, ya es corredor máster, tiene más de 40 años, y aquí lo tenemos, al frente, de la competencia, ha salido como bólido, ha salido como alma, que lleva el diablo, decimos aquí en México, y este Chris Thompson, bueno, él dice que, se sintió bien, en este momento, y salió con todo, en la competencia, tratando de romper la misma, y atrás, viene Quiplimo, viene también, el corredor, Juan Luis Barrios, viene por ahí, también Chepteguay, cuando vámonos, con las damas, en este momento, 35, 13, 35, 14, han pasado, los 10 kilómetros, abajito, de 32 minutos, veremos si nos mandan, esa información, en este momento, 6.6 millas, cercamos ahí, a la marca, así es, en 31, 29, han pasado, la marca, de los 10 kilómetros, está muy frío, y por ahí se comentaba, Helen Oviri, que a ella no le gusta el frío, no le gusta el clima gélido, no le gustan las bajas temperaturas, dice que ella batalla mucho, para poderse desempeñar bien, en este tipo, de ambientes, y bueno, tal parece, que el día de hoy, no está deteniéndose para nada, y está corriendo con todo, en los hombres, cuando nos acercamos, a la marca, de los 10 kilómetros, están a punto, de darle alcance, a Chris Thompson, el británico, vemos por ahí, a Quiplimo, vemos por ahí, a este Frank Lara, vemos ahí, a Nico Montañez, vemos por ahí, también al otro competidor, Chepteguay, y por ahí, tratamos de buscar, si se ve por ahí, Juan Luis Barrios, que está tratando, de no perder contacto, nos dicen, que ha pasado, los 10 kilómetros, Juan Luis Barrios, va 25 segundos, atrás del grupo puntero, en este momento, tenemos a Quiplimo, tenemos a Chepteguay, tenemos por ahí, a Suajir Talvi, este corredor de jersey amarillo, es un marroquí, que tiene muchos años, compitiendo en Estados Unidos, ya compitió en Mundial, bajo techo, estuvo en los campeonatos mundiales, en Oregon, y este marroquí, que estaba asindado, en Estados Unidos, Talvi, ha estado corriendo muy bien, y pues bueno, en este momento, tratando de pegarse al frente, y que no lo dejen, tanto Kimutai, como el rey del ajedrez, el King Chess, así le llamaban, a este corredor de jersey azul, Chesserec, ahí lo tenemos a la izquierda, sigue corriendo por Kenia, Kennedy Kimutai, corrió 58-28, en medio maratón, en Valencia 2021, así que no es cualquier corredor, este Kennedy Kimutai, que va aquí, al lado derecho, de Jacob Kiplimo, va Talvi, tenemos ahí, Andy Butcher, de un corredor también, que siempre anima mucho, la Liga Diamante, en los 5 mil metros, sobre todo, este Andy Butcher, del británico, más atrás, tenemos a Frank Lara, con su estilo característico, moviendo mucho, su brazo derecho, para compensar, la manera como pisa, este Frank Lara, excelente, las imágenes que tenemos, cuando en este momento, Helen Oviri, que tiene un récord personal, de 1 a 0, 4 en medio maratón, cuando van 52 minutos, le ha dicho a Teferi, vámonos, se ha dejado al Etiope, en la parte posterior, así que, Helen Oviri, voltea de reojo, para ver dónde viene, dónde viene esta, corredora, Teferi de Etiopía, pero parece que va en solitario, cuando está acercándose a la parte, a la parte ahí, del centro de Nueva York, a la derecha, tenemos a Kiplimo, tenemos por ahí, a Talvi, tenemos a Cheptegué, empieza a incrementar el ritmo, de manera notable, Kiplimo, dicen los comentaristas, que va de menos a más, que va de menos a más, es decir, cada rango, cada tramo de 5 kilómetros, lo está aumentando, de manera notable, este Kiplimo, y en este momento, con el incremento de ritmo, se queda Cheptegué, se queda Talvi, se quedan los demás competidores, más atrás venía por ahí, Ben True, el norteamericano, venía Chesserec, venía Andy Butcher, del británico, Nico Montañez, Brad Fisher, también venía Frank Lara, y Meconen, el corredor de origen etíope, que ahora está nacionalizado, por Estados Unidos, de Norteamérica, en este momento, el cronómetro de acerca, a la marca de los 50 minutos, y Kiplimo, empieza a incrementar, es solamente el segundo, medio maratón, que está corriendo Cheptegué, en esta ocasión, vean ahí, una comparación, frente a frente, entre Kiplimo y Cheptegué, desde el 2016, se han enfrentado, y generalmente, ahorita, en este momento, el balance, se inclina a Cheptegué, pero bueno, tal parece, que últimamente, la potencia física, y la condición, que trae, el estado físico, de Jacob Kiplimo, es envidiable, y se ha adelantado, de manera notable, a Joshua Cheptegué, vamos a ver, en este momento, una 0631, nos acercamos, a la parte final, de la competencia, tenemos a Helen Oviri, que se ha adelantado, a Teferi, sigue observando, el cronómetro, quiere llegar, de manera notable, en este momento, faltan 200 metros, para llegar, y Helen Oviri, se está preparando, para llegar, la milla 13, recuerden, que el medio maratón, son 13.1 millas, y en este momento, Helen Oviri, de la compañía, ON, observando su cronómetro, cerrando, con todo, para ser una marca, aceptable, considerando, las condiciones gélidas, muy frías, allí en Central Park, en New York City, Estados Unidos, de Norteamérica, en este momento, 1 a 0 7 9, 1 a 0 7, y en este momento, parece que va a llegar, arriba de 1 a 0 7 20, veremos, cuánto le dan, de cronometranje, Helen Oviri, campeona, del medio maratón, de Nueva York, 1 a 0 7 21, extraoficialmente, 1 a 0 7 21, es felicitada, ahí, y bueno, atrás, venía, a 30 segundos, aproximadamente, venía, la competidora, Sembere Teferi, de Etiopía, que también, se estaba acercando, poco a poco, pero no le alcanzó, para poder, alcanzar, o en este caso, rebasar, a la corredora, Helen Oviri, y pues bueno, se conforma, con la segunda posición, Helen Oviri, la keniata, que ahora vive, en Estados Unidos, y está entrenando, bajo la supervisión, como les digo, de Ritzenheim, aquí está llegando, Teferi, en segunda posición, 1 a 0 7 55, y bueno, está feliz, a pesar de que, no pudo ganar, bueno, está feliz, ella ganó, el año pasado, este medio maratón, fue la ganadora, el año pasado, pero en esta ocasión, no pudo vencer, a Helen Oviri, y Sembere Teferi, 1 a 0 7 55, se convierte, en la ganadora, de la segunda posición, más atrás, venía la noruega, Caroline Grovdal, vámonos, con los hombres, Kiplimo, ha acelerado, de manera notable, no se ve, absolutamente nadie, la aceleración, fue brutal, fue bestial, lo que hizo, Jacob Kiplimo, y parece, que está demostrando, así como lo hizo, en el campeonato mundial, de campo traviesa, de cross country, allá en Bathurst, Australia, aquí está demostrando, que no fue obra, de la casualidad, sino que anda, en gran estado físico, y aquí se está imponiendo, de manera notable, a los demás competidores, el récord del evento, lo tiene, Haile Gebersilace, del 2007, con 59, 24, 59, 24, Haile Gebersilace, es el récord, en este circuito, y bueno, aquí está demostrando, Kiplimo, que el clima está muy frío, también no le gusta, no le gusta mucho competir, en este tipo de climas, pero bueno, estos corredores, se adaptan, a todo tipo de clima, y está cerrando, con toda la última parte, del recorrido, para alzarse, con la victoria, este, Jacob Kiplimo, en segundo, venía Cheptegué, y en tercero, venía el marroquí, Subahir Talvi, bueno, vamos a ver, si Talvi, puede bajar la barrera, del 1 a 0, 2, o de los 62 minutos, cuando en este momento, Kiplimo, lleva un ritmo avasallador, está rebasando, competidoras, que salieron antes, y en este momento, Kiplimo, se aproxima, a la meta, son 12.8 millas, en este momento, recuerden que son 13.1, cuando ha llegado, ahí a la derecha, en el recuadro, tenemos ahí a Molly Hurdle, ha llegado en una 12.27, para el lugar número 7, en su regreso, aquí está la llegada, de Jacob Kiplimo, el de Uganda, campeón, del medio maratón, de Nueva York, 1 a 1, 31, 1 a 1, 31, segundo lugar, Cheptegué, 1 a 0, 2, 0, 9, tercer lugar, Talvi, 1 a 0, 2, 18, así que, así quedan, el 1, 2, 3, en este medio maratón, en Nueva York, Juan Luis Barrios, lo mandaron hasta la posición, 19, con 1 a 0, 6, 23, tratando, a regresar, a los buenos, a los buenos niveles, Juan Luis Barrios, y bueno, estuvo muy frío, allá en Nueva York, y ya diría, Cheptegué, que bueno, está aprendiendo, que apenas fue su segundo, medio maratón, y este Jacob Kiplimo, parece que está destinado a escribir, páginas notables, en el atletismo de fondo, a nivel internacional, los ganadores, Ovidi, en la rama de las mujeres, y Kiplimo, en los hombres, así que fue la historia, amigos, del medio maratón, de Nueva York, el pasado fin de semana, a las 5 de la mañana, amigos, del tiempo del centro de México, y bueno, Kiplimo, amigos, de una demostración increíble, vamos a ver, aquí tengo una lámina, cómo lo hizo Kiplimo, vean ustedes los parciales, amigos, cómo lo hizo Kiplimo, los primeros 5K, 15, 14, estaba muy frío, fue calentando motores, del 5 al 10, 14, 58, del 10 al 15, 14, 24, y vean ese, amigos, del 15 al 20, quién se le podía pegar, amigos, con ese incremento de velocidad, 13, 52, del 15 al 20, por ahí se dice, que lanzó una milla, de 424, amigos, una milla de 424, es algo bestial, es algo como correr el kilómetro, como 239, 240 aproximadamente, amigos, así que, increíble, así lo hizo Kiplimo, y está en gran estado físico, increíble, este medio maratón, allá en Nueva York, vengan los comentarios, amigos, platíquenme, qué piensan, de Kiplimo, y qué piensan, de lo que hemos platicado, hasta el momento, vengan los comentarios, vamos a darle entrada, algunos, algunos comentarios, no ayudó el clima, aún así fue un tiempazo, así es, Raxo, excelente, dice, Raxo, S-A-L-O, super tiempo del jefe barrios, muy bien, una hora cero seis barrios, dice, quién ganaría el medio maratón, Kiplimo contra Kipchoge, profe, creo que el medio maratón, Kiplimo anda muy rápido, no creo que le pueda dar batalla a Kipchoge, en medio maratón, bueno, Kiplimo es una máquina, dice, Daniel Contreras, de otro planeta, dice, Manolo Morales, cierto, cierto, dice, excelente Robledo, pero Ismael Robledo, perdón, excelente corredor, dice, César Jiménez, sin palabras de otro nivel, de Jacob Kiplimo, excelentes cualidades, dice por ahí, sin palabras de otro nivel, dice César Jiménez, así como es difícil correr en calor, también lo es en el frío, dice Bernard Gutiérrez, así es, y ya lo vivió en carne propia, ahora allá, en frontera, Monclova, el pasado fin de semana, corre muy suelto, así es, Yuyu, corre muy suelto, muy tranquilo, Kiplimo es candidato a maratón, en unos años, dice, Carlos Vicente Montaño, cierto, José Luis Colón, y mucha gente dice que los corredores, desde que están jóvenes, deberían dar el salto al maratón, para correr más jóvenes, no como lo pasó en el caso de Bekele, que ya lo hizo, ya este, cuando habían pasado sus mejores momentos, cuando no estaba tan joven, así como Kipcho, imagínense que Kipcho, que todavía más jóvenes, hubiera lanzado al maratón, increíble, y bueno, todavía otra escuela, que dice que hay que completar los procesos, y saltar al maratón, pero la gente dice que el dinero, el dinero está en el maratón, los grandes contratos están en el maratón, por eso la gente, se está saltando los procesos, y en algunos países, como nuestro país, y Latinoamérica, está afectando eso amigos, un fuera de serie, dicen por ahí, excelente programa, desde Tlaquepaque, dice Chago EB, excelente, Luis Fernando Jiménez Rodríguez, unas máquinas, estos hombres, Roberto Blancas, un saludo a Roberto, corren bestialmente, dice, aparte del frío, hay que subir al puente Manhattan, los primeros kilómetros, dice Elías Castañón, así es, tiene esa pequeña jorobita, y bueno, está complicado, de hecho, de hecho decía Chepteguay, que está muy ondulado el recorrido, no está fácil, y entrando a Central Park, siguen las ondulaciones, así que está complicado, Runder Jiménez, desde Perú, manda saludos, Roberto Blancas, manda saludos, Jonathan del Razo, desde Hidalgo, dice, saludos profe, una bestia, este Jacob Kiplimo, la idea es un factor muy importante, las cualidades de los atiopes, son geniales, será un gran maratonista, dice Oscar Miranda, a ver si después nos platica, cómo sintió esos zapatos, de NB, por ahí, excelente, bueno, Elías Negrete, familia de corredores olímpicos, dice, saludos de Toluca, de parte de la familia Negrete, saludos a la gente, de ella de Don Fidel Negrete, corredor olímpico, en Tokio 64, en el maratón, bueno, vamos a quitar esto amigos, y seguimos, seguimos avanzando, porque hay amigos, mucha, mucha información, que ver, el día de hoy, y bueno amigos, comentarles, que el día 2 de abril, el día 2 de abril, ya falta poquito amigos, falta muy poco, el día de abril, creo que el próximo domingo, al otro, estaremos allá, en San Luis Potosí, amigos, en San Luis Potosí, platicando allá, con José Luis García, con la gente, de tu tiempo, a tiempo, porque amigos, estaremos, viendo lo relacionado, con la competencia, de Maratón TV, que va a ser ahí, en San Luis Potosí, la gente de San Luis, atención, la carrera de Maratón TV, va a ser ahí, en San Luis Potosí, en el mes de noviembre, el día 12 de noviembre, Maratón TV, allá los espero amigos, cinco kilómetros, de gran nivel, y la carrera de élite, mujeres, y al terminar, hombres, estaremos dando la convocatoria, en unos días más amigos, y bueno, yo estaré presente, el día 2 de abril amigos, para ver todo lo relacionado, con lo que es la carrera, de la enchilada, ahí en Soledad, de Graciano Sánchez, ahí, con motivo, de esta celebración, el 2 de abril, cobran 200 pesos, de inscripción, va a ser la octava edición, de la carrera, 10K, la enchilada, el año pasado, se puso excelente, Robert Gaito, ahí contra, contra Sabi Luna, la premiación, creo que dan 18 mil pesos, no tengo aquí el dato, pero es que son 18 mil pesos, al ganador, así que está excelente amigos, en la 10K, allá nos vemos amigos, vayan a San Luis, ahí pegadito, en Soledad, de Graciano Sánchez, va a ser la carrera, va a haber 3K, silla de ruedas, va a haber 3K, convivencia familiar, aquí está el teléfono amigos, 444-100-0751, para que llamen, se informen amigos, o entren a la página, de tu tiempo a tiempo, para que se puedan inscribir, al 10K de la enchilada, al 2 de abril amigos, domingo 2 de abril, allá estaremos, allá los saludo amigos, estaremos, en persona, viendo la competencia, transmitiendo en vivo, y saludándolos, a todos ustedes amigos, los espero, allá, en Soledad, de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, está pegadito, ahí con San Luis Potosí amigos, prácticamente, no distingues, cuando estás en San Luis, o en Soledad, de Graciano Sánchez, está ahí, y bueno, está la competencia, el año pasado, se puso muy bien amigos, y allá los espero, allá nos vemos, allá platicamos, y allá los saludamos amigos, excelente, vamos a ver, que dice más la gente, desde Otumba, el esposo de mi cuñada, no alcancé a ver, no alcancé a ver, no alcancé, el esposo de mi cuñada, Javier Luis Pérez, el joven veloz, mi hermano, Joselito Gutiérrez, dice Bernard Gutiérrez, saludos hasta Otumba, nos vemos en San Luis Potosí, profe, en la de Maratón TV, dice Guillermo Cuadrado, gracias amigos, desde Guadalajara, Jalisco, Julio César, Jacinto Domínguez, manda saludos, no tendrá carreras, de Ignacio Fragoso, Jalindo, si ya está por ahí, ya salió una, ya salió una, vamos a verla próximamente amigos, lo que pasa es que ha salido, tanto material, nuevo amigos, que bueno, me estoy viendo en el dilema de, la dejamos, metemos la del recuerdo, metemos la carrera legendaria, y he tomado la decisión, de poner, cada tres programas, meter la carrera legendaria amigos, así que, así lo vamos a hacer, desde Ecuador, manda saludos, Carlos Teodoro, Wuestan, Chacha, excelente, tenemos viaje al Maratón TV, el prófimo, 13 de noviembre, va a ser el 12, 12 de noviembre, 12 de noviembre, excursiones turísticas, de Jesús, bendiciones, dice Javier Luis Pérez, desde Tianguistenco, profe, Raúl, invite a la guatemalteca, Viviana Arocha, de la Maratón TV, claro que sí amigos, van a tener que llenar un formato, decir sus antecedentes, sus tiempos, para poder ser, consideradas en lo que es, la carrera de élite, saludos profesores, desde Costa Rica, Marlon Leiva Times, un saludo al profesor, también hasta Costa Rica, de la gente que se está conectando, el día de hoy, yo si voy a San Luis, a la carrera de Maratón TV, allá los espero amigos, va a estar, espectacular amigos, espectacular, y bueno, le haremos la invitación, a todos los de élite, y será el mismo formato, se corre la 5K libre, para todo mundo, y luego se corre la 10K, para mujeres, y luego la 10K para hombres, la idea es que sea, en el Tangamanga 2 amigos, en un circuito, cerrado, de tal manera, que no tenemos problemas, con tráfico, ni nada por el estilo, va a estar excelente amigos, y bueno, gracias por sus actualizaciones, dice Joffrey Kenisi, estaremos viendo a Joffrey Kenisi, en la nieve, estaremos viendo ahí, en el hielo, ahí en Monclova, Joffrey Kenisi, y bun, un saludo a Joffrey, Dios te bendiga, profe desde Toluca, dice Silvia Jaramillo, vámonos, vamos a avanzar amigos, vamos a avanzar, porque tenemos, mucho mucho material, el día de hoy, bueno amigos, debido a que Maratón TV, debido a que Maratón TV, sigue creciendo sus transmisiones, amigos, me he dado cuenta, que las transmisiones, han llegado más allá, de Latinoamérica, o en la parte, en Estados Unidos, Norteamérica, en Canadá, en España, y bueno, en España, nos han seguido amigos, de tal manera, que ahora durante, el medio maratón, bueno el año pasado, el antepasado, durante el Maratón de Valencia, el director del Maratón de Valencia, me invitó a estar presente, allá en el Maratón de Valencia, pero se atravesó la pandemia, y estuvo difícil, y luego ahora, en el Maratón de Sevilla, amigos, me contactaron la gente, del Maratón de Sevilla, me mandó dos archivos, me dijo, un concentrado, de cinco minutos, para que muestres en tu programa, lo que pasó, lo más importante, y todo el Maratón completo, para que lo tengas, así que agradezco, a la gente, del Maratón de Sevilla, y el pasado domingo, amigos, fue el Maratón de Barcelona, ahí en Barcelona, España, y me contactó, la gente de Barcelona, y me mandó, el archivo, lo agradezco, y que me hayan mandado, el archivo, me mandó un compacto, y me mandó, lo anterior, vamos a ver, el compacto, de cinco minutos, que me mandó, la gente de Barcelona, para mostrarles, a ustedes, lo que es, las escenas, más importantes, del Maratón, allá, en Barcelona, así que, vamos a ver rápidamente, lo que pasó, en el Maratón de Barcelona, corre video, vámonos rápidamente, hasta Barcelona, España, amigos, este es el concentrado, que me mandó, la gente, del Maratón de Barcelona, Patrocinado por la Compañía Zurich, y ahí está la gente, ya formada, en este momento, esperando la salida, del Maratón, allá en Barcelona, ha tocado buen clima, por debajo de 10 grados centígrados, la gente, por ahí entonando, algunas notas, todo listo, para la salida, de este Maratón de Barcelona, la gente impaciente, y en este momento, se da el balazo de salida, y sale, sobre todo, la categoría de élite, al frente, tratando de devorar kilómetros, y tener una buena, competencia, allá en Barcelona, que pasa, y toca puntos, muy importantes, desde el punto de vista turístico, y bueno, íconos, ahí de la ciudad, de Barcelona, esa tremenda imagen, y bueno, al frente, estamos observando, que varios competidores, iban al frente, ahí tenemos a Keter, o Keter, se trata de Kenneth Keter, número 7, competidor, que busca correr, por debajo de 207, aquí con las damas, vemos que va Jimmer, la corredora etíope, va Selic y Piego, la corredora keniana, con el número 52, esta es Kipiego, la corredora, tenemos también a Delvin Merringer, número 54, este, también esta catedral, se pasó por ahí, en los Juegos Olímpicos, de Barcelona 92, todo recuerdo, cuando le sacaron el zapato, ahí a Hiromi Taniguchi, y que se puso el zapato, y había perdido 200 metros, y empezó a lanzar kilómetros, abajo de 3 minutos, para alcanzarlos, momentos inolvidables, de Barcelona 92, amigos, ya estoy viejo, recuerdo todo eso, y bueno, aquí tenemos a varios competidores, tenemos al Eritreo, Kibrom, Rweson, tenemos a Joel, que ya Joel Kenboy, número 2, de Kenia, un grupo nutrido, vuelta a la derecha, mejor dicho, un retorno a la derecha, al estilo Japón, en este momento, muchos corredores, de África del Este, al frente, y en este momento, detrás, cuando van 59 minutos, vienen las damas, el Vuelta en U, nuevamente, tratando las damas, de llevar un ritmo, excelente, vemos por ahí, a Selik Ipiego, vemos a Delvin Meringor, vemos por ahí, a Besunesh Gudeta, de Etiopía, también tratando, de mantener el ritmo, se queda el número 53, es Senebu Fikadu, es Fikadu, el Etiope, se está quedando Fikadu, número 53, ha perdido contacto, en los hombres, sigue un grupo nutrido, de competidores, tratando de irse, hasta el frente, y completar, esta tremenda competencia, allá en Barcelona, tenemos al número 3, tratando de no perder contacto, se trata de Marius Kimutai, es el corre por la compañía, Lin Ying, de China, pero representa a Bahrain, vamos a ver al frente, quién va, en este momento, está lanzando su ataque, un competidor, no alcancé a ver el número, de quién se trata, y atrásito va, el Gumri, el corredor de Marruecos, el Gumri, no sé si este Gumri, tiene algún parantesco, con aquel corredor, marroquí, que falleció trágicamente, en un accidente de auto, Gumri, que también participó, en los Juegos Olímpicos, de Beijing 2008, en el maratón Gumri, no sé si sea su hermano, se llama Otmane el Gumri, si alguien sabe al respecto, les agradecería, la información, cuando en este momento, se está yendo al corredor, Marius Kimutai, número 3, al frente, parece que va a ser el ganador, Marius Kimutai, así es, en este momento, el de Bahrain, 2-0-5-0-6, Marius Kimutai, en segundo, el Gumri, el de Marruecos, en segundo, 2-0-5-12, en tercero, Kigen de Turquía, Oswilen Kigen, este Keniata, corre por Turquía, 2-0-5-36, en cuarto, viene Kibrom, Rwesom de Eritrea, llegando en cuarto, con 2-0-5-51, vámonos a las damas, siguen ahí, algunas competidoras, en contención, tenemos ahí, a los corredores, Etiopes, de blanco, con rojo o naranja, y atrás, la Keniata, tratando de acercarse, en este momento, bueno, en este momento, se va al frente, Jimmer Worku, de Etiopía, parece que Jimmer Worku, va a ser la ganadora, Selly Kipiego, no pudo con el ritmo, en la parte final, y ahí está llegando, Jimmer Worku, de Etiopía, 2-19-44, en segunda posición, viene Selly Kipiego, de Kenia, que va a correr, por el rango, de 2-20, así está llegando, Kipiego, 2-20-03, la Keniata, y en tercero, venía Delvin Meringor, ahí está llegando, en la tercera posición, la número 54, con 2-20-49, aquí están, pasando a la premiación, las competidoras, tenemos ahí, a Selly Neva, Jimmer Worku, el Etiopía, recibiendo, ahí el ramo, que la acredita, como ganadora, de este maratón, y sobre todo, el trofeo, 2-19-44, el tiempo de la ganadora, agradezco a la gente, del maratón, de Barcelona, que me envió esto, de veras, de manera digital, para que lo compartiera, con toda la gente, de Latinoamérica, gracias a la gente, de Zurich, maratón de Barcelona, que me hizo llegar, las imágenes, y Maratón TV, sigue traspasando, fronteras amigos, y ahora desde España, nos están mandando, material, de manera oficial, así que agradezco amigos, 2-0-5-0-6, tremendo triunfo, de este corredor, de Bahrain, excelente amigos, vengan los comentarios, ¿qué opinan amigos? vengan los comentarios, bueno, dice, saludos profe, desde Tijuana, Roberto Maldonado, vamos a ver, dice, saludos profe, Roberto Maldonado, dice, profe, buena noticia, ya desconocieron a Antonio Luzano, por la World Athletics, y la nueva administración, está a punto de entrar en acción, con Carmen Acevedo, vamos a ver, qué pasa con las noticias, de la Federación Mexicana, de asociaciones de atletismo, parece que hay ahí, una disputa, y hay gente tratando, de entablar, algunas comunicaciones, con la gente de World Athletics, estaremos atentos, a las noticias, oficiales, le agradezco a Paco, Paco Ibarra, la información que está mandando, estaremos esperando, más información al respecto, excelente tiempo de Juan Luis Barrios, para su edad, y las condiciones del clima, dice, Marco Monjardín, aquí desde Nueva York, mandando saludos, excelente, a quién más tenemos por ahí, dice, los marroquíes, están apareciendo, en varios eventos importantes, y dan buena pelea, en medio maratón, y en maratón, cierto, de Nigris, felicidades por el programa, lo esperamos, en el medio maratón del Bajío, dice, Josué Cortés, de primer nivel, los ganadores del maratón de Barcelona, saludos de Querétaro, Juanito Guerrero, profe, haces un excelente trabajo, por eso te llaman, dice Fidel Arredondo, gracias amigos, y de veras, yo me siento, me siento de veras, este, a gusto, de que está traspasando fronteras, estamos ahí, más allá de nuestras fronteras, el maratón TV, está impactando, ya desde España, nos están mandando material, excelente, dice, el continente africano, se impone, excelentes corredores, Rogelio Penado, manda saludos, gracias, profesor, voy a estar en San Luis, el 2 de abril, excelente Daniel, allá nos saludamos, allá platicamos Daniel, excelente, dice también por ahí, tremendos tiempos, necesitamos esos tiempos, en maratón para México, dice Bernard Gutiérrez, poco a poco, hay que esperar a ver, cómo lo hace, el muñeco allá, en Rotterdam, también estará Daniel Valdés, estará Alexis Hernández, varios mexicanos, allá en Rotterdam, en Países Bajos, le gusta el programa, Selena Martínez, su programa es de gran nivel, dice, gracias Selena, un saludo, tratamos de hacerlo, con mucho cariño, aquí en esta producción, le metemos muchas horas, a esta producción, un programa así, no se hace de la noche a la mañana, requiere mucha producción, y ustedes son el motor, amigos que me impulsan a hacer, un buen programa, el Cuca González, dice, de San Miguel Allende, Guanajuato, gracias por sus transmisiones, el Cuca González, muy bien, dice Alberto Jiménez, un abrazo, desde Puebla, ya le invitaremos, a nuestro maratón, algún día, excelente programa, dice Alejandro Jiménez, si es Alejandro Jiménez, caro, si es Alejandro, un saludo, bueno, dice Miguel Aguilar, pocos programas de atletismo, por eso está en otro nivel, dice Miguel Aguilar, gracias, dice, gracias por su trabajo, y por su pasión, profe, Martín Sara, te manda saludos, bueno, dice, el programa de Maratón TV, está como aquí, Plimo, de menos a más, gracias amigos, bueno, vamos a quitar los comentarios, amigos, y vamos a ver, qué tenemos, amigos, bueno, comentarles amigos, que el próximo 2 de abril, que estaremos allá en la enchilada, pues bueno, va a estar por ahí, va a estar por ahí también, perales amigos, uniformes de atletismo, perales, va a estar ahí, para que la gente compre los uniformes de Maratón TV, o los uniformes de perales, ahí estaremos haciendo conjunción, traerá la jacket, aunque si bien es cierto, la chamarra, o la rompevientes, o la jacket, aunque si bien es cierto, ya se fue el frío amigos, puedes comprar la jacket, para el año que entra, no pasan de moda, colores muy bonitos, y bueno, aparte también estará por ahí, perales con sus uniformes particulares, para que los equipos de atletismo, puedan mandar a hacer sus uniformes, con uniformes perales, así que amigos, recuerda que, para que le llames a perales, y mande a hacer tus, tus uniformes de atletismo, ahí está el número, 56 17 64 09 86, y 55 36 72 7 4 5 6, están muy bonitos, los uniformes de atletismo perales amigos, y bueno, cuando quieras comunicarte conmigo, este es el WhatsApp, de Maratón TV, este es el WhatsApp de Maratón TV, para cualquier cosa, que me quieras contactar, yo les pido por favor amigos, que me escriban, a este WhatsApp, cuando me mandan mensaje, por Messenger amigos, se me pierden amigos, porque se me pierden, porque tengo, 120 mil amigos, con ustedes, en la página de Maratón TV, son 120 mil, y acá en la particular, tengo 7 mil amigos, cuando me mandan un Messenger, se me pierden, son demasiados amigos, sin WhatsApp, tengo más control, porque me avisa, y puedo tener más control, así que cualquier cosa, mejor por WhatsApp amigos, se los pido, y bueno amigos, comentarles algo, recuerden que también tenemos, un canal de YouTube amigos, tenemos el canal de YouTube, les invito a que se, que se suscriban, se llama Juan José Martínez, también ahí ponemos, alguna información, ponemos también las competencias, algunas competencias, que salen aquí en Facebook, también salen acá en YouTube, les invito a que se suscriban, a mi canal de YouTube, y bueno, he estado recibiendo, algunos comentarios amigos, de YouTube, con respecto al Maratón Lala, como puse el video, del Maratón Lala completo, hay gente que me ha comentado, que por qué saqué al perrito, que iba ahí con los punteros, el día del Maratón Lala amigos, que por qué lo saqué, que no iba haciendo nada, que pobre perrito, o sea, he recibido muchos mensajes, de que yo hice mal en sacarlo, yo nomás les digo lo siguiente amigos, en 2007, si fue en 2006, o en 2007, en el Maratón Lala, en el Maratón Lala, el grupo puntero, iba ahí un corredor, Jesús Primo Cápula, Jesús Primo Cápula, si me está viendo Jesús Primo Cápula, o algún conocido, pregúntele, si fue en 2006 o 2007, él iba corriendo, una gran competencia amigos, en el Maratón Lala, iba dando la carrera de su vida, se había preparado como nunca, Jesús Primo Cápula, iba ahí, en el grupo de persecución, cerquitas de los punteros, iba corriendo muy bien, kilómetro 17, pasando el lecho seco del río Nazas, un perro que iba corriendo con ellos, se le atravesó amigos, lo tumbó de manera estrepitosa, cayó con el hombro derecho, muy mal, cayó muy mal amigos, se ve muy mal, se levantó con la adrenalina, intentó seguir corriendo, y no pudo amigos, se le dislocó el hombro, y tuvo que abandonar el maratón, y lloraba de impotencia, lloraba de coraje, porque él iba corriendo, una carrera tremenda, en el maratón Lala, creo que fui 2006, 2007, yo tenía el video amigos, no lo encuentro, el video cuando cayó, entonces el perro, se le atravesó, entonces amigos, los perros no deben ir ahí, con los punteros amigos, porque los perros no mantienen una línea, que digamos, aquí van los punteros, y el perrito se va aquí, no, se van atravesando, se van metiendo, es muy peligroso amigos, y bueno, yo le dije a Tano en ese momento, al hermano de Santana, a Tano Santana, le dije Tano, sácalo por favor, no lo maltrató, no le pegó, simplemente con la bicicleta, le cerró el paso, hasta que el perro se desanimó, y se salió, así que amigos, cuando me dicen, que por qué lo saqué amigos, es peligroso amigos, es peligroso, echa a perder carreras, y bueno, yo me di cuenta, que ahora también, en el medio maratón, allá de frontera, iba un perrito también ahí, siguiéndolos a los punteros, es muy peligroso amigos, así que, se ve bonito, se ve folclórico, pero hay que tener mucho cuidado, con eso amigos, que opinan al respecto, vengan los comentarios, que opinan al respecto, en el ocultal una vez, David Galamán, andaba haciendo repeticiones, dice, y, de tres kilómetros, y un perro lo tumbó muy feo, no recuerdo, si tuvo una lesión o no, pero yo lo vi caer, si es muy peligroso amigos, es muy peligroso, así que chiste, ya no tendríamos maratón TV, no daría tiempo al profe, de hacer el programa, dice, muy bien, dice, que yo dirija, la federación mexicana, no amigos, no, 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 son otros ámbitos, dice, ojalá y un día el profe dirija, la federación mexicana, bueno, dice, a mí también se me han atravesado, de repente, dice José Nieves, así es amigos, y bueno, concuerdo, Marco se rompió la rodilla, Bruno Barreto, sí, dice, Marco se rompió la rodilla con un perro, así que, se ven folclóricos amigos, pero no está bien, y me ha llamado la atención, que me están mandando muchos mensajes, que por qué los saqué, porque yo vi como cayó Jesús Primo Cápula, y le echó a perder la carrera de su vida, iba corriendo como nunca amigos, y pregúntenle para que vean, ojalá y que se esté conectando, o que alguien que le conozca le pregunte, le pregunte, qué año fue ese 2006 o 2007, que lo tumbó, el chicles de flecha pone el mal ejemplo, dice Philip García, exactamente a un amigo lo tumbó un perro, dice Ismael Robledo, profesor, como bien comenta, a veces a las velocidades, un perro que se atraviesa, puede causar lesiones graves, sí es cierto, gracias por ilustrarnos sobre el atletismo, ya que yo soy nuevo en este deporte, dice Manu Ramírez, saludos amigos, si es muy molesto que corran con perros, o que lo saquen a pasear en donde uno corre, se puede uno lesionar, así es, también los perros pueden morder, claro que sí, dice Salvatore de los Santos, totalmente de acuerdo, por la integridad de los atletas, es mejor retirar al perrito, y bueno, sí, hay gente que me dijo que, que sí, ojalá y que no lo hayan golpeado, no, para nada, Tano solamente le cortó el paso, y lo sacó del recorrido, en Kenia se corren, en Kenia se corren con vacas en el camino, y otras fieras, y no se quejan, pues sí, pero las vacas, las vacas no corren la velocidad que van corriendo los atletas, y los perros sí amigos, así que bueno, dice, se me han dado unas caídas, dice Oralcio Ávila, es peligroso que salgan los perros, y más en las carreras de calle, así es, a mí me tiró un duque haciendo arrancones, excelente, o es lo correcto, bueno, si es peligroso, se viste accidentes en competencias, la gente ya está muy confundida, piensan que los perros son personas, dice Jorge Villaseñor, y bueno, hay que darle su lugar a los perritos, si una competencia no es un lugar para un perrito, sobre todo como les digo, que no, si el perro se mantuviera en línea recta, pues bueno, pero no, se van metiendo amigos, se van metiendo, entonces es muy difícil, es muy difícil, así que las mascotas suelen asustarse, y reaccionar de manera agresiva, si es de acuerdo, así que, creo que todos estamos de acuerdo, de que no es lugar, ni es momento, para que los perritos, vayan ahí corriendo al lado de los competidores, ya estaremos viendo las escenas, de allá de frontera, Coahuila, vamos a avanzar amigos, vamos a avanzar, y ahora amigos, vamos a ver lo que pasó, en el Maratón de Los Ángeles, 2023, un pequeño resumen también, el pasado domingo, el Maratón de Los Ángeles, salió, a las 6 de la mañana de Los Ángeles, 8 de la mañana, tiempo del centro de México, vamos a ver que pasó, en el Maratón de Los Ángeles, rápidamente, corre videos, es un recuerdo, es un resumen, algo corto del Maratón de Los Ángeles, vámonos allá, para ver que pasó, en el Maratón de Los Ángeles, 2023, y bueno, en este momento, tenemos ahí, el inicio, ahí saliendo, bueno, en un principio, se decía que salía, de Dodgers Stadium, y bueno, ahí del estadio, de los Dodgers, y avanzaba, bueno, mucha gente que dice, que les gustaba más, cuando terminaba acá, acá en Santa Mónica, y bueno, ahí en Los Ángeles, como quiera, está excelente, este Maratón, es un resumen, algo corto, ahí están las damas de élite, ya preparadas, recuerden que el Maratón de Los Ángeles, amigos, otorga un premio, muy especial, muy diferente, es decir, las mujeres salen, arriba de 18 minutos, con respecto a los hombres, una diferencia de 18 minutos, y se da un premio, si el líder de los hombres, alcanza al líder de las mujeres, se lleva un premio adicional, de varios miles de dólares, y si no la alcanza, pues bueno, las damas son las acreedoras, el año pasado, el varón no pudo alcanzar a la dama, y bueno, en esta ocasión, se espera que la batalla, la batalla de los géneros, hombres contra mujeres, con una ventaja, aproximadamente 18, 19 minutos aproximadamente, salen las damas, y luego los hombres, tratando de alcanzarlas, hasta la parte final, de la competencia, vamos a ver la salida de los hombres, cuando las damas han salido, en este momento, y van avanzando, en los primeros minutos, de este maratón, saliendo algo oscuras, allá en Los Ángeles, California, en este momento, están ya, preparándose por ahí, los competidores, los hombres aquí, del maratón, de Los Ángeles, 2023, tenemos ahí, a dos conocidos, etíopes, muy buenos, como tenemos a Yemane, Adane Tsegay, todavía recuerdo, en 2012, 2012, hace 10 años, hace 11 años, este corredor, Yemane Adane, dio una tremenda, carrera, contra Moses Mosop, allá en el maratón, de Rotterdam, en Holanda, en 2012, yo pensé, que ya se había retirado, y no, por ahí está, Yemane Adane, Tsegay, del tíope, corriendo aquí, en el maratón, de Los Ángeles, también tenemos, a Yemal Jimmer, un corredor, de primer nivel, de Etiopía, también está, por ahí, Barnabá Kipkoesh, de Kenia, está Thomas Rono, de Kenia, también está, Emanuel Gatuni, también tratando, de hacerlo bien, el día de hoy, así que, el maratón de Los Ángeles, el pasado fin de semana, patrocinados por ASICS, esperemos que ASICS, pudiera patrocinar, también la carrera, de Maratón TV, pero bueno, solamente se van, a carreras internacionales, ojalá, y algún día, pudiese, también este, patrocinar, Maratón TV, que también es internacional, ¿por qué no? trataremos de insistir, al respecto, ahí están preparándose, los competidores, para escuchar, el balazo de salida, y bueno, inicia exactamente, el maratón, en este momento, en la rama, de los varones, arranca, el Maratón de Los Ángeles, de 2023, transmitido, por la KTLA, de Los Ángeles, Canal 5, como siempre, yo todavía recuerdo, cuando el Canal 11, de Los Ángeles, la KCOP, era la que transmitía, el maratón, ahora KTLA, es la que tiene los derechos, y ha estado transmitiendo, año con año, e invitaron a Tony Revis, invitaron a Tony Revis, a estar comentando, ahí en vivo, bueno, este es un resumen, amigos, de lo más importante, rápidamente, se va ahí, Yemal Jimer, en la parte posterior, Yemani Adane, ahí escondiéndose, en la parte posterior, en este momento, Yemani Adane, el etíope, se va al frente, cuando llevan, una hora cero dos, se acercan a la marca, del medio maratón, así que va, Yemani Adane, Yemal Jimer atrás, va a Bernabakí, Va Thomas Rono, ahí también, Emanuel Gatuni, el corredor Kenyatta, cinco corredores al frente, en los hombres, las mujeres llevan, en este momento, una hora con veintiuno, los hombres llevan, una hora cero tres, así como les digo, la diferencia, eran dieciocho minutos, amigos, y se espera, o se busca, que el primer hombre, pueda alcanzar, a la primera dama, para que se haga, acreedor, a un premio, sobre todo, metálico, muy bueno, muy buen premio, sobre todo, en este momento, se han escapado, dos competidoras, dice que el kilómetro, veinticinco, van recortado, uno veinticuatro, los hombres, a las mujeres, menos uno veinticuatro, cuando van uno veintidós, en este momento, se están acercando, los hombres, a las damas, y bueno, a la izquierda, tenemos, ahí tenemos, este, la persecución, del maratón, dice que al cinco, K, 16, 46, le llevaban, recuerden que salieron, con 18 minutos, al 10 K, 15, 17, al 15 K, solamente le llevaban, 13, 51, al 20 K, 11, 38, al 25 K, solamente, 8, 53, se va reduciendo, la distancia, veremos, si los hombres, pueden alcanzar, a las damas, a esta, Marta, Akeno, la corredora, número 104, esta competidora, ganó en Miami, 2022, cuarta en Los Ángeles, el año pasada, octavo en Frankfurt, ahí en Alemania, 2022, y bueno, una corredora, con un palmarés, internacional interesante, y también está, Stacy Indiwa, en la parte posterior, son las número 107, al frente, es la corredora, Stacy Indiwa, y atrás viene, Marta Akeno, se ha quedado por ahí, Grace Cajura, la competidora, viene más o menos, cinco minutos atrás, de estas competidoras, es un resumen corto, para ustedes amigos, de los hombres, siguen cinco competidores, en este momento, Gemania, Dani al frente, en serio, pensé que ya se había retirado, este competidor, y me sorprende, lo vi el pasado fin de semana, corriendo el maratón, de Los Ángeles, por un momento, pensé que este corredor, cuatro, era Zaina Kipkenboy, corre semejante, pero no, es el corredor, Barnabá Kipkesh, en este momento, la milla 18, Stacy Indiwa, la pasó en 5.56, la milla 19, en 5.43, la milla 20, en 5.47, la milla 21, en 6.09, y la milla 22, en 5.55, lleva paso, para ser dos horas 30, faltan tres millas, le faltan cinco kilómetros, a la competidora, Stacy Indiwa, para alzarse, con la victoria, en los hombres, todavía no se sabe, quién puede alzarse, con la victoria, Gemania Dan, el etíope, ahí lo tenemos, tratando, hacerlo bien, corredor internacional, yo recuerdo, que también, compitió, en los campeonatos mundiales, de 2015, y creo que por ahí, ganó alguna medalla, y en este momento, Jamal Jimmer, el etíope, el de que tiene mejor palmarés, de todos ellos, dice Jamal Jimmer, vámonos con todo, cuando van, una hora con 56, está lanzando, un tremendo ataque, Jamal Jimmer, Jamal Jimmer, fue segundo en Boston, 2015, medalla de plata, en el 2015, ya me acordaba yo, campeonato mundial, 2015, tercero en Boston, 2016, y bueno, no es un corredor, no es un corredor, este, improvisado, es un corredor, con grandes credenciales, este Jamal Jimmer, que va al frente, de la competencia, está lanzando, un ataque, está lanzando, un cambio de ritmo, y parece, que Gemania Dan, trata de seguirlo, así como también, Barnabá Kipkoesh, el kenyata y el etíope, tratando de alcanzar, a Jamal Jimmer, que dice, es momento de lanzar ataque, y sobre todo, ver si puedo alcanzar, a la primera mujer, para ver si la puedo alcanzar, y sobre todo, hacerme acreedor, a ese dinero, que está extra, en caso de que el hombre, alcance a la dama, en este momento, está alcanzando ahí, a la competidora, Marta Akeno, la está alcanzando, Jamal Jimmer, pero parece, que va a ser difícil, que la alcance, envía la distancia, en esta toma aérea, ahí va Jamal Jimmer, y adelante va, Stacy Indigua, no la pudo alcanzar, amigos, no la pudo alcanzar, y está llegando, la competidora, Stacy Indigua, de Kenia, va a ser la ganadora, va a ser por el rango, de 2 horas, 31 minutos y fracción, según lo que estamos viendo, en este momento, Stacy Indigua, de Kenia, se aproxima, a romper el listón, que la proclama, campeona, del maratón, de Los Ángeles, 2023, 2-31-01, Stacy Indigua, de Kenia, campeona, del maratón, de Los Ángeles, y ganadora, del bono, porque no la alcanzó, Jamal Jimmer, que venía, ya atrasito, venía muy pegadito, a la dama, este, Jamal Jimmer, pero bueno, se quedó, se quedó en corto, y no pudo alcanzarlo, ahí venía, ya Jamal Jimmer, la tenía, la tenía ya, visualizada, pero no la pudo alcanzar, y Jamal Jimmer, va a ser el ganador, del maratón, de Los Ángeles, del Etiope, llegando, en este momento, en 2 horas, 13 minutos, y 14 segundos, 2-13-14, excelente, y bueno, el maratón, Lala se ganó, con 2-17-30 amigos, y ha habido ocasiones, en que se gana, con 2-16, y bueno amigos, aquí, el tercer lugar, hizo 2-14, así que para que vean, que bueno, los tiempos rápidos, también en Los Ángeles, no abundan amigos, así que esto fue, la historia del maratón, de Los Ángeles, el pasado fin de semana, allí, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, de Norteamérica, vengan los comentarios, por favor amigos, vengan los comentarios, los que no nos han dominado, los maratones, así es, siempre se ve, África del Este al frente, y bueno, ahora en el maratón, de Tokio amigos, que vimos el resumen, llamó la atención, que ese corredor, Yamashita, el corredor japonés, liderando el maratón, y también Cam Levins, en las últimas instancias, del maratón, y bueno, estuvo excelente, que otros competidores, de otros países, también sean, protagonistas, en este tipo de competencias, Bernabá Coech, dice, entrena con el venezolano, venezolano Luis Horta, tienen el maratón, 2-0-8-21, dice Jonathan, López Álvarez, gracias a la gente de Venezuela, que manda esa información, desde República Dominicana, Domingo Núñez, manda saludos, debemos tener más cultura deportiva, la gente que lleva sus perros a las carreras, deben formarse hacia atrás, dice Víctor César Tello, así es, y es emocionante, este maratón de Los Ángeles, los marroquíes, están apareciendo en varios eventos, así es, unas máquinas, estos hombres, dicen, dice Luis Fernando Jiménez Rodríguez, el ganador del maratón de Los Ángeles, ¿qué zapato llevaba? Yemal Jiménez, creo que Yemal Jiménez es de Adidas, o Nike, no, no lo vi bien, había que revisar, qué zapato traía Yemal Jiménez, F por un tiempo, mucho tiempo, fue Nike, vamos a ver si ahora sigue corriendo por Nike, aunque en este momento, Yemal Jiménez, este, 2, 13, 14 fue el tiempo, algún mexicano en el maratón de Los Ángeles, no que yo sepa amigos, dice, saludos profesores de Río Grande, Zacatecas, no vi al doctor Michel, en Lala, así es, y compitió, ahí está un reportaje, lo subí en YouTube amigos, y lo subí también en Facebook, tipo, le puse un profesionista, enfrente al reto del maratón, para que lo vean, excelente programa, ya regresando poco a poco, dice, regresando poco a poco, corrí el maratón de Tula, el pasado domingo, llegué tercero, con 2, 26, 36, Pedro Espinosa Pérez, un saludo a Pedro Espinosa, no supe, no supe del maratón de Tula amigos, no vi nada, no vi escenas, no vi nada del maratón de Tula Hidalgo, y bueno, Pedro Espinosa quedó en tercero, felicidades, está regresando, poco a poco, felicidades al gran maratonista, guerrero de las, de las rutas, y de las competencias, de las carreteras, este Pedro Espinosa Pérez, excelente resumen, profe de Ciudad Juárez, dice Adrián Ramírez, bueno amigos, vamos a quitar esto, y los invito amigos, vamos a ver un anuncio, mientras me pongo, me hidrato un poquito amigos, porque a todos nos falta bastante, nos falta bastante de programa, mientras me hidrato amigos, vamos a ver rápidamente, algo amigos, del comercial de ASICS, corre video. Tremenda tecnología de los Hell Nimbus 25, amigos, para que los vayan reconociendo, casi 4 mil pesos mexicanos, pueden obtener ustedes, en ASICS.com.mx, así que están excelentes, sus zapatos, los Hell Nimbus 25, entonces, pues bueno amigos, si hoy les comentaba, la vez pasada, que podríamos, entrar rápidamente, aquí a, a la página, para ver los zapatos, del Hell Nimbus, escoger cuál es el que más, este, les conviene, cuál es el que más les gusta, y sobre todo, que puedan seleccionar, un zapato adecuado, entonces, para que sigan, las redes sociales amigos, sigan las redes sociales, de ASICS, y bueno, aquí están las redes sociales, de ASICS, para que lo sigan, en Facebook, en Instagram, así como también, en Twitter, ahí tenemos ASICS, y bueno, les comentaba, la semana pasada amigos, que pueden entrar ustedes, aquí a la página, de ASICS, y pueden ver ustedes aquí, cuáles son los zapatos, que más les gustan, y bueno, el color sobre todo, y el Hell Nimbus 25, está excelente, trae un drop, del talón a la punta, de 8 milímetros, y bueno, muy ligeros, mucha protección, se les metió mucha tecnología, a estos zapatos, y bueno, aquí los pueden observar, si me gustan los blancos, aquí los puedo seleccionar, aquí puedo seleccionar, también los color oscuro, los color negro, a mí me encantan, a mí el color oscuro, me gusta mucho, porque se pueden utilizar, también para vestir, al momento de que vas, a las competencias deportivas, y bueno, aparte de correr, los puedes utilizar, los Hell Nimbus 25, están muy bonitos amigos, para que entren a la página, de asics.com.mx, aquí que, bueno amigos, están excelentes, y bueno, de veras, para la gente que corre, dicen que, se recomiendo, para gente que pueda correr, más rápido de 510, el kilómetro, más rápido de 510, el kilómetro, el Hell Nimbus 25, así que asics amigos, alma sana, en cuerpo sano, excelente, bueno, continuamos amigos, continuamos, vamos a ver pues amigos, la competencia, de super compras, la competencia, de super compras, allá en Toluca, platicamos allá, con don Felipe Suárez, y bueno, le dijimos, que iba a mandar, a mi camarógrafo, a la gente, colaboradores de Maratón TV, por allá anduvo, David Luna, que siempre me apoya, con su tremendo equipo, de video y fotografía, así como también, Alfredo Cocolezzi, que hemos estado haciendo equipo, en diferentes competencias, sobre todo allá en el sur, pues yo estoy acá en el norte, y me apoyan para ello, y bueno amigos, mandamos por allá, David Luna, Alfredo Cocolezzi, estuvieron por allá, en super compras, allá en Toluca, y parece que la competencia, estuvo excelentísima amigos, así que vamos a ver, antes que nada amigos, el color del previo, de lo que pasó allá en Toluca, en la competencia, de super compras, así que vamos a ver rápidamente, esta competencia, vamos a ver el color, corre video. Amigos de Maratón TV, un placer saludarles, estamos con Felipe Suárez, Felipe, edición número 20, de esta carrera, ya tradicional en Toluca, super compras, y que va a ser un recorrido, muy importante, en esta edición especial. Bueno mira, antes que nada, quiero mandarle un saludo, a José Martínez, por la atención que tuvo, de mandarme a sus reporteros, primeramente a él, un saludo hasta Durango, y efectivamente, este edición va a la 20, y afortunadamente, para mí, que es mi empresa, le hemos superado, durante 20 años, es una carrera, que yo la considero, no la mejor de Toluca, la mejor de muchas partes, de la República Mexicana, por la forma, en que se trata el corredor, la forma de la logística, lo que da el corredor, un paquete de energía, y bueno, me vi todo, yo la considero, una de las mejores de México, y bueno, el recorrido es demandante, más, ha sido demandante. Y algo importante, es del recorrido, y vemos que ya, se están preparando, para la salida, en unos momentos más, y bueno, también, pues habrá, un corredor olímpico, si nos quieres mencionar algo, y Arturo Maraqués, que fue olímpico, de Londres, 2012, también estará tomando, los caminos, bueno, ya escucharon, Juan José, y regresamos contigo, para dar inicio, a esta carrera, de 5 y 10 kilómetros, en su edición, número 20, Supercompras, aquí en Toluca, Bueno amigos, pues ya estaba la gente, preparándose poco a poco, y mandamos ahí, llegaban desde muy temprano, nuestros camarógrafos, Alfredo Cocoleczi, y también David Luna, ahí para ver los pormenores, de la competencia, y bueno, ahí la gente de Supercompras, bueno, atendió muy bien, a nuestros reporteros, y nuestros camarógrafos, ahí que mandamos, por parte de Maratón TV, la carrera, bueno, llegó el momento, de correr con el corazón, decía por ahí, la pancarta, de esta competencia, allá en Toluca, Estado de México, arriba de 2.300 metros, de altitud, sobre el nivel del mar, es una competencia, de altitud, y bueno, ahí la gente preparándose, ya para entregar, los números, y entregar sobre todo, algunos artículos, correspondientes, a esta competencia, bueno, algunos niños, también se daban cita, ahí en la mañana, algo fría, algo fresca, ahí en Toluca, Estado de México, la gente ahí, con la playera, con el jersey, de la competencia, y la gente ahí, animándose, antes de la salida, de esta competencia, por ahí, también, la activación física, para que la gente, empiece a activarse, sobre todo, los calentamientos, de la gente, que va a participar, en esta competencia, y bueno, algunas atletas, también siguiendo el ritmo, para entrar en calor, en una mañana fría, aquí en Toluca, Estado de México, aquí en el centro, de la República Mexicana, alguna gente, ahí con la música, ahí agarrando ritmo, tratando sobre todo, de hacerlo, bien, para entrar en calor, y salir muy bien, el día de la competencia, bueno, ya tenemos, algunos competidores, ahí ya, preparando la salida, algunos ansiosos, por explorar, el balazo de salida, número 569, mandando saludos, número 563, que van a la 5K, algunos competidores, van a la 10K, así que la salida, amigos, de 5K, y 10K, es en la mismo, el mismo balazo, y solamente agarran, recorridos diferentes, ahí en Supercompras, Toluca, Estado de México, así que Maratón TV, amigos, diversificándose, también a otras latitudes, ya este, mandando ahí, los últimos mensajes, a los competidores, que están a punto, de escuchar el balazo, de salida, la gente impaciente, gente del Team Rodríguez, ahí esperando el balazo, estamos ya, unos minutos, de la salida, de esta carrera, de 5K, y 10K, Supercompras, vean las tremendas escenas, que nos mandó por ahí, David Luna, excelente, y cada vez, mejorando más, la calidad, de estos videos, amigos, para que ustedes, de veras, disfruten, como si estuvieran ahí, en la competencia, como si hubieran asistido, la gente, de todas las latitudes, de México, viendo las competencias, en este caso, aquí del programa, martes de fondo, de Maratón TV, vemos a Eric Cayetano, que está preparando, gente, con discapacidad, también, esperando ahí, la salida, y los últimos anuncios, las jovencitas, que van a correr ahí, los 5K, también, algunas de los 10K, formándose al frente, todo listo, amigos, todo listo, ese es el color, antes de la competencia, y bueno, amigos, agradezco las escenas, que mandó por ahí, David Luna, y tenemos ahí, al Olímpico Internacional, Alfredo Arturo, Arturo Delgado, Malakías, Olímpico, en el Maratón del 2012, vemos a Fernanda Medina, también preparándose, vemos a la corredora, guerrera de mil batallas, Margarita Hernández, tenemos a Fernanda Medina, que en las damas, van a competir, por el 5K, y por el 10K, amigos, y bueno, vamos a ver rápidamente, ese fue el color, vamos a ver la competencia, corre video, en este momento, se da el balazo de salida, amigos, sale la competencia, 5K, y 10K, super compras, allá en Toluca, Estado de México, la competencia, que todo el mundo, estaba esperando, rápidamente, vuelta a la izquierda, están en los competidores, con todo al frente, y bueno, ahí el motociclista, va a hacer un recorrido, desde la parte, más o menos, frontal, el primer tercio, de la carrera, va a hacer un recorrido, hasta el frente, para que ustedes vean, ahí dentro, de las entrañas, de la competencia, de 5K y 10K, poco a poco, la motocicleta, avanzando, avanzando ahí, para que ustedes sean, testigos, de cómo se dio, esta competencia, 5K y 10K, super compras, vemos muchas playeras, ahí de perales, amigos, uniforme de atletismo, perales, que siempre está vistiendo, a los atletas de México, algunos competidores, vemos por ahí, algunos competidores, tratando de moverse al frente, algunos van a 5K, algunos van a 10K, y algunos acelerando, desde el inicio, para no perder, mucho terreno, con respecto a los líderes, que van avanzando, de manera notable, en esta gran competencia, 5K y 10K, super compras, allá a la derecha, vemos a Arturo Delgado, Malaquías, tratando de hacerlo bien, algunos competidores, ahí, con discapacidad, tratando también, de moverse, entre esta, playa de atletas, al frente, en Toluca, bueno, el recorrido, está algo demandante, tiene algunas, algunas ondulaciones, importantes, aparte, de la dificultad, que es correr, arriba de 2.300 metros, sobre nivel, medio del mar, poco a poco, haciendo el movimiento, hacia el frente, y tenemos algunas, jovencitas, que van corriendo, para la 5K, la número 494, ahí, haciendo un esfuerzo, y la número 459, otro atleta, el número 153, se va al frente, vámonos adelante, en la motocicleta, vámonos adelante, para empezar a ver, quienes van adelante, marcando el ritmo, de la competencia, y estamos observando, aquí, desde la parte posterior, para que vean, que también se graban, a los atletas, van en la parte posterior, no solamente, los punteros, poco a poco, haciendo el movimiento, desde la parte posterior, hasta el frente, número 113, ahí la competidora, tratando de abrirse camino, ante las demás competidoras, que van, también avanzando, muy bien, en esta competencia, vemos ahí, a Margarita Hernández, 490, vemos ahí, a Juliana Navarro, que también van a los 10 kilómetros, estamos en la carrera, super compras, 2023, en Toluca, Estado de México, número 487, lleva una frecuencia, muy alta, tratando de moverse, al frente, número 401, también, tratando de hacerlo bien, cuando en este momento, vuelta a la derecha, los atletas, empiezan a acomodar, al lado derecho, tratando también, de acercarse, poco a poco, al frente, vamos a ver, quién va liderando, la competencia, vámonos al frente, vámonos al frente, de la, de esta competencia, 5 y 10 kilómetros, recuerden que la salida, fue la misma, para 5 y 10 kilómetros, y en este momento, están compartiendo ruta, 5 y 10 kilómetros, vemos ahí, a Eliud, el corredor Keniata, Eliud Kipkorir, y aquí al frente, tenemos a los atletas, que marchan, en la primera posición, del 5K, y del 10K, vamos a ver, a quién vemos, aquí a la izquierda, está Eric Cayetano, amigos, Eric Cayetano, corriendo con los colores, de la colmena, Eric Cayetano, estaba entrenando, bajo la supervisión, de Rafa Martínez, no sé si todavía, siga con Rafa Martínez, ahora en el equipo, que se formó, que se llama Ráfagas, número 566, Eric Cayetano, campeón nacional, de los 5 mil metros, en Morelia, el año pasado, número 116, tenemos a Gustavo, Adolfo Maya, número 116, también tratando, de hacerlo bien, él va a los 5 kilómetros, número 183, tenemos al corredor, Michael Tonatiuh Ramírez, que también va al 5K, esos tres corredores, que van al frente, amigos, van al 5K, atrás el número 331, Antonio Vara, también va al 5K, atrásito viene, el número 345, Néstor Becerril, él va al 10K, tenemos a Jairo González, que vino a correr aquí, la competencia de Maratón TV, número 382, en este momento, Jairo González, también se está compitiendo, se está moviendo, él va al 10K, en este momento, pues amigos, la gente que va al frente, va al 5K, a excepción del Kenyatta, y el Kenyatta, se está pegando, se trata de Liut Kosgeikip Korir, se trata de Liut Kosgeikip Korir, él va al 10K, pero parece que también quiere marcar el ritmo, con la gente que va a los 5 kilómetros, muy tranquilo, vemos ahí a Eric Cayetano, con el número 566, todavía recordamos, aquel tremendo remate, cuando demos un retorno, al mero estilo japonés, un retorno a la izquierda, y en este momento, están viendo a la gente de frente, que a fin está completando el recorrido, se incrementa el ritmo, Jairo González, él sabe que va al 10K, así que Jairo González, tomando las cosas con calma, el Kenyatta, el Yutki Korir, también en la parte posterior, y Eric Cayetano, les comentaba, que todavía recordamos, el tremendo remate, de Eric Cayetano, para ganar los 5 mil metros, y quitarle el título, al muñeco Santana, en último paso, allá en Morelia, Michoacán, en los 5 mil metros, viene Eliut Kosgeikip Korir, número 616, él va al 10K, vean las tremendas escenas, amigos, con una claridad increíble, muy bonitas escenas, que nos manda David Luna, con su tremendo equipo de video, que le da una profundidad, increíble amigos, nunca antes vista, en el atletismo de fondo, así que para ustedes amigos, Maratón TV, haciendo el esfuerzo, de mandar a los camarógrafos, a donde están, las mejores competencias, Alan García, también viene en la parte posterior, con el número 383, tratando de no perder contacto, este corredor, Alan García, vamos a ver si Jair González, sigue pegado en la parte posterior, van jalando muy fuerte, la gente de los 5 kilómetros, aunque el Kenyatta, Eliut Kosgeikip Korir, él va a los 10 kilómetros, pero sigue pegado al frente, tremendas escenas, muy bonitas escenas, tenemos ahí el número 345, se trata del competidor, Néstor Becerril, que trata también, de no perder contacto, Jairo González, muy tranquilo, se están ahí, cubriendo el viento, que posiblemente, pudieran, pudieran ejercerle ahí, algo de vacío, algo de, de cubrirles algo de viento, para tener una menor resistencia, y poder dar algo de energía, para las etapas subsecuentes, de la competencia, estamos en la competencia, 5K y 10K, super compras, allá en Toluca, Estado de México, de veras, no me canso, de admirar, la belleza, de estas escenas, amigos, que estamos tomando, para ustedes, en super alta definición, para ustedes, vean, como los atletas, se van moviendo, nada que ver, con las escenas, de un celular, nada que ver, con las escenas, de las cámaras de video, esta es otra dimensión, amigos, se ve muy bonito, y sobre todo, para ustedes, amigos de Maratón TV, cortesía de David Luna, excelente, en este momento, el joven Becerril, tratando, de no perder contacto, pero sigue Eric Cayetano, marcando el ritmo, de la competencia, Toluca, es algo difícil, para competir, amigos, se dificulta, el aire enrarecido, en la altitud, no es nada fácil, de sostener, 5k y 10k, super compras, Toluca, Estado de México, el pasado fin de semana, con las cámaras, de Maratón TV, y en una pequeña, de un pequeño desnivel, a un declive, y en este momento, Becerril, número 345, lanza un ataque, se deja ir al frente, aprovechando la bajada, este Néstor Becerril, se lanza con todo al frente, tratando, de irse al frente, pero el número 106, el joven, del 116, se trata de Gustavo Adolfo Maya, ahí, en este momento, él va al 5k, y rápidamente, cierra la brecha, que le separaba, con el joven Becerril, viene Gustavo Adolfo Maya, número 116, en este momento, lanza un ataque, en la subida, se pega Cayetano, se pega también, el joven Vara, y atrás, los de 10 kilómetros, Jairo González, haciendo un esfuerzo, va corriendo, para 10 kilómetros, pero están aprovechando, el jalón, de la gente, que está lanzando el ataque, en los 5 kilómetros, verse una subida prolongada, cuando Becerril, trata de pegarse, allá al frente, está emocionante, la competencia, amigos, del 5k, y 10k, super compras, allá en Toluca, el pasado fin de semana, gracias a la gente, que está en este momento, conectada en vivo, viendo las incidencias, de esta competencia, amigos, sigue el frente, número 116, Gustavo Adolfo Maya, tratando de correr, por debajo de 15, 30 en los 5 kilómetros, veremos que lo pueda lograr, y nuevamente, un retorno a la derecha, al mero estilo japonés, vuelta a la derecha, vámonos con las damas, un momento, amigos, vámonos con las damas, en este momento, las damas, vemos ahí, a la campeona panamericana, en su momento, en 2011, Marisol Guadalupe Romero, número 639, ella corriendo, ya en la categoría, máster, va arriba de 40 años, guerrera de mil batallas, sigue dando pelea, Wendy Paola reza, también ahí, con el número 354, esta competidora, Wendy Paola, va al 5K femenil, y la competidora, la competidora, esta, Marisol Romero, va al 10K, así que Marisol Romero, va al 10K, y Paola, que vimos por ahí, ya va al 5K, veremos a quien vemos, más adelante, ahí, que se pueda distinguir, entre la parte frontal, de las damas, en este momento, Marisol, da la vuelta a la derecha, Jimena López, número 493, ella va al 5K, venimos a Ixi, Marisol Romero, puede sostener el ritmo, hasta el frente, incluso va liderando, algunas competidoras, que van, a los 5 kilómetros, categoría máster, Marisol Romero, yo le sigo agradeciendo, que vino aquí, a la carrera de Maratón TV, a pesar de, pues de los deberes, que tenía con el ejército mexicano, y bueno, corriendo muy bien, Marisol Guadalupe Romero, excelente, número 354, tenemos a la competidora, Wendy Paola Reza, aquí tenemos a dos jovencitas, 489, Dulce Hernández, a la izquierda, a la derecha, tenemos a Jimena López, ellas van, al 5K, moviéndose al frente, poco a poco, esas jovencitas, y bueno, Maratón TV, llevándole las escenas, no solamente, a los corredores consagrados, sino también, de las nuevas promesas, del atletismo, el día de hoy, número 590, también, una competidora, que va, en este momento, en segundo lugar, de la 5K, al frente de la 5K, va Fernanda Medina, en segundo, va Miriam González, Miriam González, en segundo, tratando de alcanzar, a Fernanda Medina, que se está yendo, al frente de la competencia, veremos, si la 590, puede alcanzar, a Fernanda Medina, que está avanzando, con todo al frente, en pos de la victoria, del 5K, aquí en Supercompras, en Toluca, Estado de México, excelente resumen, se resumen, sobre todo, grandes, grandes escenas, vamos a ver, la llegada, la llegada del 5K, la llegada del 5K, en este momento, está llegando, Eric Cayetano, Eric Cayetano, llegando, en este momento, 1546, 1546, en segundo, llega el joven Adolfo Maya, 1550, en tercero, Antonio Vara, 1554, así que, 1546, 1550, y 1554, llegando aquí, Michael Ramírez, en cuarto lugar, con 1610, excelente, llega otro competidor, el número 338, no alcancé a ver quién era, y siguen llegando, más competidores, bueno, el ganador es, Eric Cayetano, que anda en gran estado físico, gana la 5K, vamos a ver, quién gana la 5K, en las damas, posteriormente, nos vamos al 10K, sigue llegando, más competidores, del 5K, en este momento, viene llegando, otra competidora, cuando parece, que ahí viene la ganadora, del 5K, es Fernanda Medina, Fernanda Medina, llegando en este momento, 1805, Fernanda Medina, ganadora del 5K, Supercompras, el pasado domingo, con 1805, en segunda posición, venía Miriam González, que no pudo alcanzar, ahí viene Miriam González, que no pudo alcanzar, a Fernanda Medina, llegando Miriam, en 1853, segundo lugar, de la competidora, se felicitan, ahí con la gente, del Team Salvador, sigue llegando, a este momento, la tercera competidora, Wendy Paola Reza, tercer lugar, con 19, 19, el 5K, llega al número, 493, también, llegando ahí, a la meta, se trata de Jimena López, y bueno, aquí con el número, 225, Luz Guadalupe Roche, primer lugar, juvenil, de la 10K, Luz Guadalupe Roche, ahí ya va, al 10K, pero es de la rama, bueno, de la rama femenil, categoría juvenil, así que tratando aquí, la jovencita, de moverse en los 10K, es una complicación, de veras, algo complicado, correr los 10K, y aquí tenemos, a la leyenda, Arturo Delgado, Malaquías, olímpico, en 2002, en maratón, ahora ya, en la categoría, la categoría ya, arriba de categoría, máster, estamos en la categoría, máster todavía, Arturo Malaquías, moviéndose poco a poco, lleva un ritmo, de 37 minutos, el 10K, nada mal, para un veterano, como Arturo Delgado, Malaquías, a quien le mandamos, un saludo, tratando de moverse, muy bien, al frente de la competencia, en la categoría, máster, en las damas, Juliana Navarro, este momento, va en segundo lugar, de la 10K, Juliana Navarro, que también vino, en la carrera, de Maratón TV, corriendo allá, en sus terrenos, corriendo en sus terrenos, allá en el sur, centro de la República, mexicana, en la altitud, Juliana Navarro, haciéndolo muy bien, y bueno, checando, revisando su cronómetro, Juliana Navarro, moviéndose al frente, para ver si puede alcanzar, a Marisol Romero, bueno, Marisol Romero, venía atrás, más que nada, a Margarita Hernández, que es la que va punteando, es la que va liderando, la competencia 10K, así que, Juliana Navarro, está viendo la lejanía, que va Margarita Hernández, con todo al frente, esta corredora, Juliana Navarro, que estuvo entrenando, un tiempo con, con Jonathan Morales, a quien le mandamos, un saludo, que se está recuperando, Jonathan, y vean el ritmo, que lleva Margarita Hernández, amigos, tremendo ritmo, que lleva, vean la cadencia, vean la frecuencia, esta competidora, ya clasificó, a los centroamericanos, en medio maratón, producto de haber competido, excelente, allá en el medio maratón, de Guadalajara, y vean la frecuencia, anda corriendo muy bien, y felicidades, a la gente, sobre todo de Rafa Martínez, el profesor, que la está preparando, tremendamente, mucha gente pensaba, que Margarita, ya no tenía nada, que darle al retismo, y como que no, nos ha sorprendido gratamente, que está entrenando muy bien, se está moviendo, de manera notable, y está compitiendo, de manera formidable, el número 490, Margarita Hernández, internacional mexicana, por muchos años, en maratón, medio maratón, y ahora corriendo aquí, en Supercompras, Toluca, Estado de México, y va de líder, en la 10K, aquí, el pasado fin de semana, número 490, excelentes escenas, que nos está mandando, David Luna, miran, que bonitas escenas, digo, número 490, corriendo muy bien, aquí, en las calles de Toluca, Estado de México, la número 490, se acerca a la meta, vamos ahí, tenemos a un juvenil, segundo lugar juvenil, la 10K, Gerardo Rodríguez, Gerardo Rodríguez, va en segundo lugar juvenil, vamos a ver, si puede alcanzar, la primera posición, cuando vemos al Kenyatta, vemos al Kenyatta, Eliud Cosgay, que ha perdido contacto, contra Jairo González, el ganador, va a ser Jairo González, Jairo González, excelente, este competidor, va en primer lugar, de la 10K, y bueno, vino aquí a Torreón, Coahuila, a correr la 10K, de Maratón TV, ese día, no se sintió muy bien, pero aún así, dio la pelea, y bueno, aquí está en sus terruños, en sus lugares, de entrenamiento, en sus latitudes, con su clima, y bueno, aquí Jairo González, un corredor muy aguerrido, donde quiera que se presenta, Jairo González, da la pelea, y en este momento, no fue la excepción, corriendo de manera, corriendo de manera notable, perdón, allá en Toluca, en la competencia de supercompras, cuando en el kilómetro 9, ya estamos en la parte final, del recorrido, Jairo González, parece que va a ser el ganador, viene muy lejos, el kenyata, Eliud Cosgay, Kipkorir, no creo que lo alcance, y Jairo González, se está preparando, para romper el listón, que lo acredita, con el campeonato, de la 10K, supercompras, allá en Toluca, el pasado fin de semana, con un ritmo, ahí muy notable, y sobre todo, haciendo un esfuerzo tremendo, correr en la altitud, no es nada fácil amigos, y Jairo González, tremendo esfuerzo, se está demostrando, que anda en buena forma física, y esperemos, que lo pueda demostrar, así como lo hizo, en el maratón, de la Ciudad de México, siendo el segundo mexicano, y bueno, corrió de manera excelente, el maratón, Jairo González, diversificándose, y moviéndose, ya a otras competencias, en otras latitudes, y aquí corriendo, en el Estado de México, Jairo González, estaba, él estaba siendo entrenado, por Sergio Reyes, y bueno, después se supe yo, que no, que Sergio Reyes, estaba entrenando, a Eloy Sánchez, el que estaba entrenando, es su padre, su padre de Jairo González, es el que lo estaba entrenando, así que, fue una confusión mía, creer que lo estaba entrenando, el padre, perdón, este Sergio Reyes, pero no, ya platicando con su padre, aquí en la carrera de Maratón TV, pues bueno, saludamos ahí, al padre de Jairo González, y bueno, aquí tenemos a Jairo, moviéndose con todo al frente, y bueno, excelente, demostración, el pasado domingo, Jairo González, está acercándose, el número 682, se acerca a la meta, va a ser el ganador, va a ser el ganador, de la 10K, en la rama, varonil, en la categoría, libre, Jairo González, ganador, con 32.15, el número 682, Jairo González, el queñata, Eliud Kosgay, 32.29, en segundo, en tercero, llega Néstor Becerril, con 32.51, y en cuarto, llegaría Santiago Urbina, en las damas, en las damas, vamos a esperar la llegada de las damas, ahí viene la primera dama, es Margarita Hernández, Margarita Hernández, que dio una demostración tremenda, al día de hoy, corriendo muy bien, desde el frente, Margarita Hernández, está a punto de romper el distón, que la proclama campeona, de las 10K, super compras, 36.34, en altitud, corriendo muy bien, y parece que le sobró, energía, vean la estamina, que trae todavía, Margarita Hernández, saludando a la cámara, muy tranquila, dice que lo corrió, muy tranquila, vamos a ver si alcanzamos, oír algo de lo que dice, bien tranquila, ¿no? Bueno, muchas felicidades, bueno, está llegando Arturo Delgado Malaquías, Juliana Navarro, llegando en segunda posición, con 37.37, Juliana Navarro, segundo lugar, de la competencia, super compras, en la rama, femenil, Arturo Malaquías, quedó quinto máster, con 37.36, bueno, diciendo ahí, Juliana Navarro, que estuvo muy bien, la competencia, en este momento, está llegando, Marisol Romero, llegando, primer lugar, máster, con 39.06, y también llega, la primer lugar, juvenil, también ahí llegando, Marisol Romero, 39.06, número 639, de manera excelente, esta Marisol, que sigue todavía, dando buenas demostraciones, así que, eso fue amigos, la carrera super compras, del pasado fin de semana, amigos, vengan los comentarios, de la competencia, vamos a ver los comentarios, excelentes imágenes, de esta competencia Toluca, gracias por compartir, doctor Juan José, dice Luis Almazán, a la gente que ama, el atletismo, que les pareció amigos, dice Gary Rivera, saludos doc, gracias por la televisión, del domingo, así es, el domingo estuvimos ahí, en la carrera, 18 de marzo, amigos, ahí está la competencia, completa, en Facebook, la subiremos a YouTube, próximamente, Luis Almazán, también, saludos, Joel Guzmán Martínez, desde Fremont, Ohio, manda saludos, excelente, Alejandro Luna, desde Atlixco, Puebla, manda salidos, dice, ojalá y que ASICS, pueda sumarse a los patrocinadores, ojalá, muy bien amigos, vamos a ver, qué más tenemos por aquí, tenemos por ahí, Agabo Santana, un saludo a Agabo, vamos a ver las imágenes de Santana, yo no escucho, dice, muy bien, este estaba el volumen algo bajo, qué bonito ver el señor, tan emocionado, dice, Jorge Villaseñor, desde Los Ángeles, Valentín González, Víctor Zabaleta, manda saludos, los pilos de Martín Mondragón, presentes, y Antonio Vara, tercer lugar, excelente, quién más tenemos por ahí, a Lupita Santana, un saludo a Lupita Santana, que está disfrutando, disfrutando, su bebé, una felicitación y saludos a Lupita, muy bien, Macario Campos, hasta, hasta Lordburn, Nuevo México, Estados Unidos, Jairo González, atraviesa a un gran nivel, dice Daniel Perales, así es, corriendo con uniforme de atletismo, Perales, Rigo Hernández, siempre el mejor narrador, dice, le gusta a Rigo Hernández, la manera como narramos aquí el atletismo, seguimos aprendiendo amigos, gracias, Alexander PG, manda saludos, van de subida a los 10 kilómetros, y retorno, Víctor Hugo Bracamontes, ahorita va a salir en el video, Víctor Hugo Bracamontes, un saludo, hasta Monclova, excelentes imágenes de esta competencia, y bueno amigos, Daniel, que más tenemos por ahí, Juanito Guerrero, manda saludos, Salvador Jiménez, Desfrenido Zacatecas, Mike Runner, Moisés Becerra, y bueno amigos, tengo otras imágenes por ahí, pero bueno amigos, ya es muy difícil mostrar todo el material que tengo de ahí, de super compras, porque tengo el color acabando, acabando la competencia, le gustaron las tomas allá de Sirapuato, Guanajuato, y tenemos ahí incluso amigos, a ver si después voy a subir ahí en Facebook, lo que fue la, la carrera amigos, este, de las botargas, también hubo por ahí, la carrera de las botargas, por ahí, este, algunas entrevistas, las voy a subir ahí, posteriormente amigos, para que las vean, estoy buscando aquí, a ver si se ve algo de la, de la carrera de las botargas, a ver si, ahí está la carrera de las botargas, y bueno amigos, ya tenemos ahí, subiremos ahí aparte, ya los programas aquí de Maratón TV, los subiremos ahí al sitio de Facebook, y en ese momento las botargas, ahí estaremos viendo, algo, algo chusco por ahí, en el momento de las botargas, también hubo la competencia ahí, el pasado fin de semana, de super compras, ahí el dinosaurio, que no podía moverse muy bien, y bueno, ahí venían rápidamente las botargas, corriendo en la competencia de super compras, adelantándose por ahí, ahí ese, ese perro, y luego llegaba, otro competidor ahí, el oso, y bueno, por ahí algunos competidores, que no podían ver bien, y bueno, algo, ahí el de la película, coco, también por ahí, y bueno, Sonic, parece que este Sonic, no trae estamina, porque no pudo correr rápido, y bueno, el último llegaría, el dinosaurio, que parecía que venía en cámara lenta, pero la gente, riéndose, y tomando fotografías, el pasado fin de semana, allá en la carrera de super compras, amigos, espero, les haya gustado, algo chusco, algo diferente, bueno amigos, vámonos a ver la competencia, los últimos minutos, vamos a ver el resumen, de la competencia, allá, en, Monclova, Coahuila, bueno, pegadita a Monclova, está San Buenaventura, y está también, por ahí, frontera, Coahuila, la carrera fue en frontera, Coahuila, y bueno amigos, así recibió el clima amigos, así recibió el clima, a la gente que fue a competir, esa carrera, así que corre video, vean las escenas amigos, vean las escenas, la nevada tremenda amigos, la nevada tremenda, en frontera, Coahuila, estaba nevando, y bueno, en ese momento, estaban esperando el autobús, que los iba a llevar a la salida, y decían, que vamos a hacer con esta nevada, ya la nieve se acumulaba, en los coches, y bueno, en la carretera, generalmente formaba los charcos, o las charcas de agua, y bueno, mucha nieve, allá en frontera, Coahuila, increíble amigos, estaba nevando, tremendo, en marzo, allá en frontera, Coahuila, y la gente, aún así, no se desanimaba, de ese, vámonos a la competencia, vámonos a frontera, Coahuila, vamos a correr el 21K, y bueno, David Galván, fue un competidor, ahí en su momento olímpico, en 2008, fue coordinador técnico, de la competencia, David Galván, y bueno, ahí estaban formados, los keniatas, se ponían ahí, protección hasta, en las orejas, en la cabeza, ahí Lía Keegan, está completamente protegida, también estaba Miriam Castillo, ahí, protegida, y bueno, vemos allá, Bernard Gutiérrez, las imágenes amigos, las imágenes son cortesía, se supone que Bernard Gutiérrez, iba a grabar, las escenas para Maratón TV, en motocicleta, pero al momento de la nevada amigos, cuando estamos a punto de ver, el balazo de salida, al momento de la nevada, olvídense de la moto, y en este momento, se da el balazo de salida, y vean ahí, las charcas, que se formaron, al momento que la nieve se derretía, y rápidamente, los atletas tratando de moverse, poco a poco al frente, vemos también cubierto, las orejas ahí, José Luis Santana Marín, Jofri Kenisi Bundy, y bueno, un perrito, que también se vuelve a pegar por ahí, y bueno, sigue siendo muy peligroso, como comenté hace un momento, la presencia de los perros, ahí, al frente de la competencia, en este momento, también hubo competencia de relevos, y es Ulises Loza, el de ahí, de Monclova, en la modalidad de relevos, sale al frente, y también parece que al frente, iba también, Víctor Hugo Bracamontes, al frente, en la modalidad de relevos, del medio maratón, y bueno, les comentaba que, al momento de que no se pudo seguir, con motocicleta, el evento amigos, bueno, una camioneta, ahí se, se puso al frente, y ahí se subió, Tano Santana, el hermano de, y entrenador de José Luis Santana, y también se subió por ahí, la esposa de Bernard Gutiérrez, que nos hizo, el favor, de tomar las escenas, para Maratón TV, a pesar de las inclemencias, del tiempo, por ahí comenta, Tano Santana, que él estuvo a punto, de claudicar, de decir, ya no voy a grabar, está muy frío, llevo las manos congeladas, la esposa de Bernard Gutiérrez, cuando ahí Ulises Loza, está alcanzando, a Víctor Hugo Bracamontes, el corredor también, ahí de Monclova, y bueno ahí, que es el esposo de Norita Jiménez, y bueno excelente, y bueno les comentaba amigos, que la esposa de Bernard Gutiérrez, grabó estas escenas, ella se llama Adriana Blancas, y bueno ya la conocen como Muñeca, Muñeca Blancas, así le agradezco, a Muñeca Blancas, que bueno, estuvo grabando, de manera excelente, unas escenas tremendas, desde a bordo de la camioneta, estaba muy frío, y bueno iba incómoda, incluso la camioneta traía nieve, ahí donde estaban ellos colocados, y bueno, ella nunca claudicó, estuvo grabando las escenas, para Maratón TV, y agradezco, bella mi agradecimiento, y mi reconocimiento, a Muñeca, por estas tremendas escenas, que mandó, aquí para Maratón TV, para Martes de Fondo, vámonos a las escenas, en este momento, Víctor Hugo Bracamontes, va a relevos, y en este momento, los competidores, a la derecha, tenemos a Yuliot Kivet Kosgei, de Kenia, ahí va el 21K, y a la izquierda, tenemos a José Luis Santana, Marín, el muñeco, el de Jalisco, tratando también, que ahora estaba desintado, en Zacatecas, tratando de marcar, el ritmo de la competencia, de los 21 kilómetros, a pesar del hielo, la nieve, y bueno, en esta parte amigos, ya la nieve se había derretido, un poco en la carretera, pero en otras partes, más adelante, toda estaba la nieve, en la vegetación, en este momento, Yuliot Kivet Kosgei, que ya es corredor máster, está jalando con todo, nos había comentado, Tano Santana, que el muñeco, el muñeco Santana, solamente correría, a ganar, sin forzarse, ya que, él había corrido, un chequeo muy fuerte, de 30 kilómetros, la semana anterior, y como parte de su preparación, le tocaba, este ritmo, y bueno, dijo que iba a correr, de tal manera, hacer lo mínimo, para ganar, y en este momento, Víctor Hugo Bracamontes, acelera, para hacer el cambio, de esta feta, del maratón, el medio maratón, de relevos, este Víctor Hugo Bracamontes, que también vino a correr, la 5K, de Maratón TV, un saludo a Víctor, que está en este momento, conectado, viendo la competencia, José Luis Santana, Marín, y Julius Kivet Kosgay, se van al frente, atrás viene, el corredor, este, Geoffrey Kenisi Bundy, y también viene, el otro Kenyatta, Stephen Endegui, más atrás, la competencia, era de 2, Kivet Kosgay, a la izquierda, contra el muñeco, Santana, y bueno, la temperatura, estaba muy fría, en algunos puntos, marcaba, menos 2 grados centígrados, amigos, menos 2 grados, y de veras, es algo complicado, estar afuera, de una camioneta, a estas velocidades, ahí en esta parte, la vegetación, se veía un poquito, más blanca, producto de la nieve, que había caído, y en esta parte, todavía había, algo de rastros de nieve, a la derecha, y a la izquierda, amigos, de la nevada tremenda, que estuvo cayendo, durante las altas horas, de la mañana, y sobre todo, las primeras horas, de la mañana, perdón, y en este momento, Julius Kivet Kosgay, trata de dar un jalón, el número 462, da un jalón, y Santana, solamente lo sigue, de manera tranquila, solamente, tratando de seguir, el ritmo, a Julius Kivet Kosgay, yo recuerdo, este corredor, Julius Kosgay, cuando estaba joven, él ganó, tengo una competencia, en 2006, 2005, 2006, que compitió, en Estados Unidos, de Norteamérica, ganó el medio maratón, parece que ganó, la carrera de, Philadelphia, distance run, de 21 kilómetros, cuando estaba joven, impresionante, este Julius Kivet Kosgay, y bueno, ahora que ya es máster, viviendo aquí en México, sigue dando, buenas competencias aquí, el muñeco Santana, muy tranquilo, siguiendo ahí, tratando de que no se le vaya, el Kenyatta, solamente siguiéndolo, y bueno, muy frío, las escenas, ahí se ve, Tano Santana, ahí que también, estaba transmitiendo en vivo, para la gente, en Facebook Live, y aquí las escenas, grabadas para Maratón TV, de Muñeca Blancas, andando, haciendo las escenas, y haciéndola de reportera, de Maratón TV, le agradezco, a pesar del frío, muy tranquilo, el muñeco Santana, solamente, haciendo lo necesario, siguiendo a Julius Kivet, Cosgay, que estaba lanzando ataques, a diestra y siniestra, tratando de dejar al, al corredor mexicano, tratando de dejar, al muñeco Santana, y en este momento, Julius Kivet, abriendo la boca, en señal de esfuerzo, lanza otro ataque, Julius Kivet, Cosgay, pero Santana, con el número uno, tranquilo, solamente incrementa la frecuencia, y rápidamente se acerca, vean el vapor, que sale, de la boca, y de la nariz, de Santana, del frío, que está imperando, tremendamente, en este momento, Julius Kivet, le dice, pégate aquí, pégate aquí, ayúdame, le dice Julius Kivet, Cosgay a Santana, Santana ve el cronómetro, y dice, vamos a mi ritmo, tranquilo, vamos avanzando, poco a poco, estamos en frontera, Coahuila, 19 de marzo, 2023, y bueno, agradezco, las escenas, que mandaron, para Maratón TV, para que ustedes vean, lo que aconteció, por algún momento, se pensó, que se podría suspender, esta competencia, por el frío, pero dijo David Galván, los organizadores, el presidente municipal, la gente del deporte, de ahí de frontera, dijeron, el medio maratón va, y vámonos, con el medio maratón, así que al frente, los corredores, siguiendo, pocas veces, se ve una nevada, y sobre todo, qué mejor, que podía verse, el escenario, de los atletas, compitiendo, y las restos, los rastros, los rastros, pero los rastros, los rastros de la nieve, y las escenas de la nieve, en esta parte, estaba más nevada, vean ustedes, qué bonita escena, sí, ahí en este momento, la nieve, ahí sobre la vegetación, vean qué bonita postal, amigos, la nieve, del lado ahí, izquierdo de las imágenes, cuando en este momento, Santana daba un jalón, y se quedaba, Julius Kivet Kosgay, vean qué escena amigos, muy bonita escena, muy bonita postal, difícil que se vuelva a presentar, una competencia así, así con la nieve, en este momento, y bueno, qué bonita, qué bonita postal, bueno, para nosotros, que estamos aquí en casita, viendo el video, la gente que estaba allá arriba, de la camioneta, o la gente que iba compitiendo, estuvo algo pesado, esta competencia, allá en frontera, Coahuila, vean la nieve, ahí completamente blanco, allá la escenografía, y Julius Kivet Kosgay, estaba tratando, de regresar nuevamente, a hacer contacto, contra el muñeco, José Luis Santana Marín, con el número uno, de México, el Kenyatta, poco a poco, aceleraba, porque veía que Santana, solamente estaba haciendo, lo mínimo, para irse al frente, sin gastar mucha energía, y ahí venía, Julius Kivet Kosgay, acercándose poco a poco, sigue la escenografía blanca, de la nieve, ahí la parte posterior, viéndose de manera excelente, en este momento, vean ahí, completamente los carros, ahí con nieve, y bueno, en este momento, Santana se veía muy tranquilo, ya estaba acercando, la parte final, de la competencia, iba a ser el ganador, José Luis Santana Marín, tal parecía, que iba a ser imposible, que Julius Kivet Kosgay, se le acercara, pero venía haciendo, el esfuerzo de acercarse, y en este momento, se acercaba nuevamente, Santana, Santana solamente, lo estaba midiendo, solamente estaba viendo, y haciendo lo necesario, para agenciarse, los 20 mil pesos, del primer lugar, que estaban ahí, propuestos a los atletas, que quedaran en primera posición, tanto en la rama varonil, como en la rama femenil, así que, José Luis Santana Marín, lanzando el ataque, y Julius Kivet Kosgay, ahí pegándose en la parte, procedió tratando de alcanzarlo, al muñeco, excelente, las escenas, el día de hoy, que estamos mostrando, para aquí, para martes, de fondo, de Maratón TV, y bueno, Santana, el muñeco, que prepara su competencia, el 16 de abril, allá en Países Bajos, en Rotterdam, estará compitiendo, allá, trataremos de estar grabando, la competencia, de Rotterdam, para tener ustedes, cómo les va a los mexicanos, allá, Santana, Daniel Valdés, Alexis Hernández, que son los corredores, de élite, que estarán compitiendo, allá, en Países Bajos, aquí, Santana Marín, muy tranquilo, acercándose a la meta, poco a poco, de la competencia, en frontera, Coahuila, bajo la nieve, en este momento, después de una tremenda nevada, bueno, corriendo de manera excelente, en este momento, y bueno, la gente decía, cómo se sentirán las manos, cómo irán con las manos, cómo irán en el rostro, a esta temperatura, bueno, la mayoría de ellos, traeban protegidos, en guantes, y bueno, también, detrás me comentarías, pues, Bernard Gutiérrez, que también compitió, el 21K, que ya en varios momentos, se sintió muy entumido, del cuerpo, vamos a ver la llegada, vamos a ver la llegada, de José Luis Santana Marín, en este momento, acercándose a la meta, iba a ser el ganador, José Luis Santana Marín, el muñeco, agenciándose los 20 mil pesos, de esta competencia, de medio maratón, ahí viene José Luis Santana, el muñeco, 1 a 0 4, 58, 1 a 0 5, 1 a 0 5, 0 2, oficialmente, le dan, 1 a 0 5, 0 5, José Luis Santana, ganador del 21K, de frontera, Coahuila, en segunda posición, venía llegando, Julius Kivet Kosgay, llegaría más atrás, Julius Kivet Kosgay, en segunda posición, y en tercero, llegaría Stephen Endegue, el otro, Kenyatta, le sacó bastante, bastante distancia, el muñeco Santana, en la parte final, a Julius Kivet, en la rama de las mujeres, estaba llegando, Lía Jebiwot Kigen, llegando, 1 a 18, 54, Lía Jebiwot Kigen, en segundo, estaría llegando, Dorcas Kangobo, llegando en una, 20, 12, y en tercero, estaría llegando, Miriam Castillo, la de Saltillo, estaría llegando, está quedando Miriam, muy protegida, llegando en una, 23, 01, Miriam, la de Saltillo, llegando en tercera posición, así que, este es la, el podio de vencedores, amigos, el podio de vencedores, ahí con Santana, recibiendo el cheque, de los 20 mil pesos, Julius Kivet, 10 mil, en segundo, y en tercero, Stephen Endegue, con los 6 mil, y ahí estaba la gente, ovacionándolos, dándoles, dándoles ahí, sobre todo, un aplauso caluroso, por ese tremendo esfuerzo, que hicieron estos competidores, en esta competencia, allá en frontera, Coahuila, excelente, y bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí, tenemos ahí unas palabras, unas palabras por ahí, de David Galvan, que fue el asesor técnico, de esta competencia, solamente algunas palabras, que mencionó por ahí, y bueno, aquí está el podio, mucho frío, mucho viento, algunos invitados, así quedaron las posiciones, amigos, Santana, Cosgay, Kenisi, Endegue, Yevibot, Cangogo, Miriam Castillo, 1, 2, 3 y 4, vamos a ver las palabras, de David Galvan, vamos a escucharlas, y bueno, pues la bendición, que nos cayó la nevada, que nadie la esperaba, y pues todo el mundo, hablándome, que si se cancelaba, que se iba a posponer, dije no, este, hasta la última indicación, que tengo, es que este medio va, y bueno, pues fue, ahora sí, que como su nombre lo dice, 21 cada 130 aniversario histórico, y así fue, y así va a ser, porque, quién sabe cuándo, como el local de, quién sabe cuándo nos vuelva a tocar una, una nevada, y con que corras, con esta nevada, este paisaje, que les regaló a todos los competidores, pues de primer nivel, o de primer mundo. Bueno, eso fue, eso fue la competencia, amigos, esa fue la competencia, y bueno amigos, estuvo así de manera excelente, así que agradezco nuevamente, a Muñeca Blancas, por las escenas, vengan los comentarios amigos, qué les pareció esta competencia, bajo la nieve, bueno dice que tercero fue Joffrey, dice Gaby Santana, yo tengo aquí que fue, Stephen Endegue, bueno, así que el tercero fue Joffrey, así no, fue tercero, así es, aquí tengo los resultados, vamos a ver los resultados, no nos adelantemos, vamos a ver cómo quedó, así es, Joffrey tercero, y Stephen Endegue en cuarto, así es, esas son las posiciones amigos, que tenemos por ahí, son las posiciones, Santana, Cosguey, Kenisi, Endegue, y tenemos por ahí, Jevibot Kigen, Kangogo, y Miriam Castillo, perdón, así, excelente, bueno, ahí estaba, en mejores condiciones climatológicas, su tiempo del muñeco sería mejor, claro que él solamente, corrió a ganar amigos, él no corrió a forzarse, se forzó el día de los 30 kilómetros, que llevaba un ritmo para correr, 207, 17, saludos a Jorge Más, que era, al Coque Márquez, allá hasta Zacatecas, si está viendo el programa, saludos a Coque Márquez, excelente, que más tenemos por ahí, buen ritmo de José, aún con frío, dice Raxo, excelente, dice ahí, también este, saludos a Jorge Márquez, Julius Kivet, luchó mucho por pegarse a Santana, luchó como nunca, tremenda y buena carrera, dice Bernard Gutiérrez, gracias Bernard, gracias por el apoyo, gracias por apoyar a Maratón TV, con las escenas de tu señora esposa, excelente, bonitos paisajes con nieve, dice Alberto Moreno, así es Beto Moreno, si es el hermano de Javi de Ever, un saludo a Beto, que corrió muy bien aquí, la 5K de Maratón TV, Federico Moriz, un saludo, también está Centroamérica, Esteban Mascorro, saludos de Torreón, excelente, Yomaira Sánchez, desde Zaguayo, Michoacán, un saludo a Yomaira, muy bien, el Team Santana, por ahí decía, una experiencia, una experiencia a correr en esas condiciones, bien rifado, ese Santana, profe dice César González, así es, dice José Luis Molina, saludos JJ Martínez, muy buenas las transmisiones de las competencias, recuerdos de Toluca, cuando vivía por allá, dice el gran Moli, José Luis Molina, tremendo maratillista, ganador del Maratón de Los Ángeles, del 96, ya estaremos viendo ese video, mencionar lo excelente de la carrera, no olvidarle por la nieve, y por las personalidades que estuvieron ahí, como Rodolfo Gómez, y también Andrés Espinosa, Santana está preparándose muy bien, suerte para clasificar a París, dice Gilotepec de México, presente Víctor Hugo Aguilar, excelente, ¿qué más tenemos por aquí amigos? Excelente competencia con nieve, sin miedo al frío, dice desde Cuernavaca, Javier Noriega, Javier, ya estaremos buscándote Javier, para ir a medir nuevamente la competencia de Maratón TV, porque queremos que esté certificada por la Aims, la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia, y con el aval de la Federación Mexicana de Atletismo, Javier Noriega dice, excelente, Bernard Gutiérrez, Dios nos regaló bella experiencia con nieve, dice, paisajes increíbles, dice Miguel Aguilar, así es amigos, excelente, bueno amigos, espero que el programa les haya gustado amigos, ya vamos para las dos horas de transmisión, llevamos una hora cincuenta, por ahí más o menos, Javier Santana Flores manda saludos amigos, y bueno amigos, ¿qué les pareció el programa? prometo leer todos los comentarios que hicieron de la transmisión, fueron resúmenes muy rápidos, era mucho material que cubrir el día de hoy amigos, y afortunadamente lo hemos logrado, desde New Jersey, ¿quién viene a Boston de México? bueno, que sepa yo de los Elite a Boston, no, no sé, nadie, nadie en Boston, no, nadie de los Elite, Santana de Veo ha aprovechado esa carrera, y sacar a tres el kilómetro, porque está semejante en Rotterdam, bueno, él venía de un esfuerzo tremendo amigos, del pasado semana, así que corrió treinta kilómetros en una, en una treinta cincuenta y dos, a ritmo de tres cero uno por kilómetro, es imposible, que haga dos esfuerzos tan continuos, él tenía el compromiso de estar ahí, Muñeca Blancas, manda saludos, ella fue la que grabó el video, saluda a Muñeca Blancas, gracias, Tlalox, dice, manda salud de la Ciudad de México, desde Montebello, California, Florencio Méndez, manda saludos, profe de lujo, sin duda dice, excelente, bueno amigos, que ya nos vamos, últimos comentarios amigos, últimos comentarios, solamente decirles que, desde Montebello, California, de lujo, lo felicito, dice Raxo, S-A-L-O, últimos comentarios amigos, antes de despedir, ¿qué más dice la gente? Paisajes increíbles, y bueno amigos, de veras agradezco a las escenas, por ahí las cosas que se quedaron en el tintero, algunas entrevistas de Jairo, de las super compras, son entrevistas de también de Margarita Hernández, ya lo subiremos aparte, ahí en el programa de Maratón TV, en la página, perdón, de Maratón TV, porque es imposible verlo todo, desde Argentina, Carlos, Isa, a pesar de que ya son, allá, nueve y tres, ya casi van a ser, ya son la, va a ser la una de la mañana, y sigue pegado ahí la gente argentina, gracias a la gente argentina, que sigue conectada, le gustó el programa, Toño García, buenas noches a todos, así es amigos, le gustó el resumen a Mel Palacios, Román Cota dice, usted hace las narraciones, como todo un profesional, seguimos aprendiendo amigos, seguimos aprendiendo, no soy profesional del, no soy profesional de la locución, no soy profesional del micrófono, estamos aprendiendo, y bueno, aquí estamos platicando de atletismo, que es lo que nos gusta, Ulises López dice, presente, buenas noches amigos, nos vemos, la próxima semana amigos, en un programa más de martes de fondo, de Maratón TV, su amigo José Martínez se despide, le dice, hasta la próxima, gracias, estaremos en contacto, buenas noches, hasta la próxima amigos,